E iniciamos la sesión, ¿de acuerdo? Por ahí veo que nos acompañan Diego, Jonathan, Juan Martín está por ahí, Lil, Mónica, Wendy y también nos acompaña Oldemar de Promiad, un saludo a Oldemar allá en Costa Rica. Bueno, vamos a continuar entonces con el curso, en este caso la clase número 2, continuando con la parte de visualización de datos, usando algunos paquetes en R, gracias Juan Martín, igual si tienen pues alguna consulta, duda, comentario de lo que hemos visto, pueden abrir el micrófono, o bien pues lo pueden escribir también por el chat para evaluarlo, Bueno, igual obviamente pueden ser el uso del foro, creo que hay un par de preguntas en el foro que entre ayer y la noche de hoy que me faltan responder, y después de la clase posiblemente voy a estar ahí evacuándolas. Entonces, bueno, si no hay preguntas, vamos a iniciar entonces con la sesión. Básicamente, pues el objetivo va a ser mostrarles otras herramientas, específicamente otros paquetes de graficación, un poquito más avanzados que están disponibles en Ever, en Ever hay pues bastantes paquetes, ¿no? No, siento que se puede estar entiendo un ruido. Ok. En Ever, pues hay, en el CRAN o en el, en el, este, Archive Network de Ever, pues hay un montón de paquetes, no hay más de 100.000 paquetes actualmente, y pues muchos de ellos están relacionados con la parte de gráficos. Vamos a ver uno bastante usado y bastante famoso, que nos va a permitir cosas un poquito más avanzadas. Entonces, por eso fue lo que mencioné acá en la, en la presentación, en el archivo de la clase número 2, que vamos a ver herramientas más avanzadas, y en este caso particularmente, vamos a ver el paquete de, de GGplot 2, o GGplot 2. Entonces, nos vamos a enfocar un poquito en eso para que vean cómo hacer, eh, básicamente algunos de los gráficos que hicimos la semana anterior, eh, pero usando el paquete, que da cierta versatilidad, eh, y los gráficos son un poquito más, más elegantes, y yo diría más simples de, de hacer. Ok. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Y nada más que, tengo que aclarar ahí también, eso fue lo que mencioné acá, eh, que bien estos gráficos avanzados, digamos, eh, se pueden hacer con las herramientas básicas, me refiero con los, el paquete básico de regraficación, pero requiere un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Pero igual se pueden hacer. Posiblemente no van a quedar tan elegantes, pero se pueden hacer. Entonces, vamos a hacer una introducción al paquete, de, de GGplot. En este caso, utilizando uno de los, de los, de los métodos o funciones más, eh, más simples, eh, de graficación, eh, que están habilitadas en el paquete, que es el, el, el Qplot o el Qplot. Ok. Vamos a empezar viéndolo con ese. Y vamos a ir introduciendo la herramienta, eh, por medio de ejemplos. Creo que es más fácil, pues, ver, eh, y entender qué es lo que se, qué es lo que se pretende. Ok. Entonces, antes de ver el ejemplo, eh, voy a explicar un poquito aquí el detalle de los, de los gráficos, perdón, de los datos que vamos a utilizar. Para el primer ejemplo, eh, toda esa información ya está disponible en el aula virtual. Ya active la, la sesión del día de hoy. Y en este primer ejemplo que vamos a ver es, eh, información relacionada con, con procesadores o con chips. Eh, eh, básicamente tiene, eh, diez atributos o, eh, variables. De los cuales otros se refieren a measures o mediciones. Es sobre un conjunto ahí, eh, pequeñito de, de, de ordenador, de procesadores. En este caso, cientos, cientos, cientos nueve. La información que está ahí, nada más para, para tenerlo todo claro, es un hombre, el vendedor del, del chip. Un modelo. Y viene ya la información o, o medidas, eh, evaluadas sobre esos, eh, sobre esos procesadores. Eh, uno es, básicamente, el, 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 el reloj del, el ciclo del, del procesador. Eh, cuánto es la memoria. Eh, ma, eh, aquí está, como, aquí está, lo puse mal, la, la etiqueta. Sería la memoria mínima y máxima en kilobytes. Eh, cuánto es la memoria cache o cache. Eh, ya es, cosas más técnicas de cantidad de, de canales mínimos y máximos. Eh, un rendimiento relativo, que estas dos, estas métricas van a ser una estimación o un pronóstico en algunos de los ejemplos. Eh, que es, básicamente, un, un, perdón, un rendimiento, eh, relativo, publicado, eh, por, eh, por, eh, por expertos. Ok, entonces, vamos a ver ese ejemplo. Entonces, bueno, acá simplemente estoy leyendo el archivo. Eh, yo les decía que vamos a iniciar, vamos a introducir la herramienta mostrando Qplot. En este caso particular, lo que quiero mostrarles es el rendimiento, eh, relativo. Perdón, para ver, para ver el rendimiento, si el rendimiento es relativo en función del ciclo del reloj, del procesador, para ver cómo se comporta. Ok. Para ver, para ver, un poquito, analizar esos datos. Entonces, aquí tengo este gráfico, eh, que genera por medio de este comando del Qplot, que es la primera, el primer método que quería mostrarles, es como el más básico. Entonces, tengo, básicamente, mi, eh, componente en X, y mi componente, eh, en Y, y cuáles son los datos que voy a utilizar. Ok. Eh, inicialmente, con esto voy a generar este gráfico. Eh, y, de forma adicional, lo que hice fue, eh, hacer uso de uno de los, eh, parámetros de Qplot, que es el color, cómo pararle, de nuevo, una dimensión adicional al gráfico, tal como lo hicimos en la semana anterior. Entonces, de nuevo, X, Y, los datos. Ok, esta parte es importante. Eh, y, eh, digamos que estoy agregando una, una dimensión adicional al gráfico, por medio de un efecto de color, y es lo que se muestra acá. Y, ese, básicamente, color está en función a la memoria máxima del, del procesador. Entonces, aquí está el gráfico, es bastante sencillo, ¿verdad? Eh, pues, la, la sintaxis, automáticamente tiene este layout, vean que no cambia en títulos, ni leyendas, eh, ni labels, ni etiquetas en los ejes, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Eh, pero es el gráfico por default, ¿no? Entonces, es un gráfico, eh, básicamente, pues, de dispersión, o, de dispersión, donde estoy cruzando, pues, dos variables, eh, muy sencillas, y esta es la salida. Eh, y el color, eh, que está en función de la memoria máxima, lo puse como si fuera una variable, eh, en este caso, eh, discreta, lo puse como factores. Eh, y estos son cada uno de los factores de esa variable. Resumitados por color. Y acá, pues, claramente podemos ver que el rendimiento, eh, de los procesadores, pues, es mayor, en cuanto tenga un ciclo de reloj más pequeño. Ahora, lo cual es lo, lo esperaba ahora. Este es un gráfico de dispersión, bastante sencillo. Bueno, uno ya puede empezar a hacer ciertas modificaciones. Y, por ejemplo, veamos, eh, únicamente los procesadores, que tienen cierta, eh, memoria de, de cache, de caché. Puede serlo en español, como solamente lo mencionábamos, o cache. Eh, en este caso, 32, 64 kilobytes. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, simplemente, simplemente ya aquí es trabajar más en los datos, y no en el gráfico como tal. Y es el comando que tengo aquí, a continuación. Bueno, entonces, si no se ve bien, eh, el tamaño, por favor, me avisan para hacerlo más grande, eh, eh, aquí en la pantalla. Entonces, vean que el, el gráfico es el, perdón, el comando es el mismo, es Qplot. Ok. Tengo de nuevo mi, 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 y. Y lo único es que estoy filtrando aquellos individuos, y que tienen ciertas características, en este caso, memoria de cache. De 64, o 32, eh, 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 ¿cómo se llama? Kilobytes, ok. Acá un poquito de sintaxis, que ya la mayoría conocen, bueno, esto es un, esto es un, esto es un, esto es un, un oro. Y estos, simplemente, estamos comparando, ¿verdad? Entonces, estamos el igual, igual. No sé, ahí como un repaso. Y estoy tomando únicamente estos individuos. Vean que estoy, vean que estoy aquí filtrando por filas. Y obtengo todas las columnas. Y en este gráfico, que es la salida, eh, obviamente hay menos puntos, dado este filtro. Y ya aquí sí agregué ciertas, eh, configuraciones al gráfico. Básicamente le estoy dando, eh, nombres o etiquetas, tanto al título, como a los ejes, ¿verdad? Y los comandos, vean que estoy utilizando los mismos, que he utilizado la semana anterior con Plot. En este caso, el título, con Main. Y las etiquetas de los ejes con X o, o Y, el Label, ¿verdad? Si no, en este aquí le estoy poniendo etiquetas. Entonces, es bastante sencillo. Ya aquí el gráfico queda un poquito más fácil de interpretar. Y vean que únicamente ya tengo menos, eh, menos factores desde el punto de vista de memoria máxima, dado el filtro que puse acá. Ok. En este caso, pues, no te sé cómo, pues, yo puse la memoria máxima como, como un factor. Es la manera que es una variable, pues, categórica. Pero uno también puede ponerlo como si fuese una variable continua. Ok. Y eso lo que va a generar es que se vea como una escala de colores. Entonces, aquí dice un ejemplito, simplemente hacer un cambio, quitando la memoria, el color como un factor. Es el que tengo acá. Ok. Entonces, vean que acá el color, este que estoy resaltándolo, simplemente lo puse en función de la memoria. Para que lo tome como una variable, pues, continua. Y simplemente hace como una, como un shade ahí, como, siempre un gradiente, de color, en este caso, pues, azul. Aquí no le puse ninguna otra especificación del color. Y el gráfico, pues, evidentemente es este. Aquí, únicamente, yo no voy a ver, pues, un set de colores como anteriormente. Sino simplemente, pues, todos son como, son, como se llama, grados de azul, por así decirlo. Y, adicionalmente, agregué una característica que está disponible en ggplot. Y es el tema, valga la redundancia, de los temas. Ok. Vean que acá, la sintaxis es interesante. Aquí estoy introduciendo varias cosas. Este es un comando, ¿verdad? Del qplot. Y vean que aquí hay un más. Lo que hace ese más es, básicamente, ejecutar todo como una sola instrucción. Y, lo que, digamos, las modificaciones o, más bien, los, en este caso, el tema va a afectar al objeto, digamos, la salida del qplot. En este caso, lo que estoy adicionando es un tema. Esos son predeterminados de ggplot. Y, en este caso, es un tema de blanco y negro. Entonces, ustedes ven acá. Noten que acá el background o el fondo del chart está así en blanco, ¿no? Y, lo demás, pues, las líneas y demás están en negro, que es, por eso se dice aquí, BW de black and white. ¿Ok? Referencia de estos, que es como el default. ¿Ok? Entonces, como ven, es bastante sencillo. Es bastante sencillo generar estos gráficos, en este caso, dispersión con qplot. ¿Verdad? No hay mucho, no hay muchas diferencias. ¿Ok? Y luego, los títulos y etiquetas, pues, básicamente, es sencillo. ¿Ok? Por aquí me ha sido una consulta, Juan Martín, de una imagen de fondo. Voy a revisarlo. Parece que sí había uno de los temas para cambiar el... Obviamente, sí hay temas para cambiar el color, que es básicamente, pues, lo que he hecho. Una imagen como tal, digamos, como un logo o algo si te refieres, Juan Martín. Ok, para un logo, digamos, no, yo no lo he hecho, digamos, como poner un logo directamente sobre el... Ahí el fondo del gráfico, pero voy a revisar si un tema, si un tema, como se llama, tiene eso disponible. Entonces, lo agrego a la consulta de la semana anterior. Voy a hacer una nota aquí, para ponerlo. Con gusto, Martín. Ok. Gracias por la consulta. Siempre son bastante útiles los comentarios, para considerarlos, ya sean como ejemplos en los otros cursos, y agregárselos ahí. Ok. Muy bien. Entonces, ya lo anoté. Tengo pendiente también el del tema anterior de las flechas, para ponerlo en el curso. Ok. Continuamos, entonces. Bueno, acá estoy explicando un poquito lo que ya mencioné del tema. Y, pues, la relación, pues, es la misma, ¿verdad? Que está en ciclos. Entre menor sea el ciclo del reloj, del procesador, pues, mayor el rendimiento. Bueno, porque se ejecutan las cosas más rápido, ¿verdad? Ok. Sentido de cuál es el device o el dispositivo donde yo estoy mostrando la salida. Recuerda, ya sea un, si es un, como se llama, un documento impreso, o, por ejemplo, algo web, etc. Entonces, hay que tener cuidado con los colores para ver si se ven bien. O, inclusive, considerar las audiencias si alguna persona tiene problemas, digamos, visuales de confundir colores y ese tipo de cosas. Entonces, a veces, usualmente uno, no solamente pone colores, sino también pone otro tipo de forma de resaltar esas diferencias. Y puede poner, digamos, como shapes, como figuras, o tipos de etiquetas, tipos de puntos, de marcadores. Y es lo que estoy mostrándoles acá. Esa parte es importante tomarlo en cuenta. Aquí tengo un nuevo gráfico, ¿verdad? Con ligeros cambios para ir introduciendo otros ejemplos. Pero es mi gráfico de Qplot. Pero le adicioné un componente. Bueno, aquí tengo el color como factor de nuevo. Pero también puse el, ¿cómo se llama? La memoria, que es el componente de color. Lo puse como figura, como un shape. Entonces, aquí lo que nos reproduce esto, es no solamente cambiar el color en función a la memoria, sino también le cambia la figurilla, ¿verdad? Del marker ese. Entonces, acá, pues, tengo estos, que son los de 64 kilobytes, etc. Y, pues, esto puede ayudar, puede ayudar, como se llama, en la interpretación del gráfico. Igual, como les decía, pues, hay que tener cuidado tampoco de que se sature mucho. Bueno, pues, si hay muchas categorías, esto podría generar problemas, etc. Pero no deja ser útil. En este gráfico, adicionalmente, agregué dos temas. O dos configuraciones de temas. Uno es ese tema que es como más minimalista. Que, básicamente, difícilmente se ven los bordes o no se ven los bordes. Y es más simple, ¿verdad? Es este tema que es acá, que es el mínimo. Y uno también puede utilizar ciertos parámetros para modificar características del gráfico. Como lo estoy haciendo acá. Y es para cambiar el posicionamiento de la leyenda del gráfico. Entonces, estoy utilizando en este caso, o estoy sobreescribiendo, digamos, un tema. Para cambiar la posición de la leyenda. En este caso, en la parte inferior. Que es lo que aparece aquí, ¿no? Esos fueron los cambios que hice. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Cómo cambiar este nombre de la leyenda, que me parece que no lo he cambiado. Y aquí, únicamente, aparece el nombre de la variable, etc. Con lo cual, tal vez, no es lo más elegante. Bueno, de hecho, aquí está. Entonces, acá tengo ya un gráfico un poquito más detallado. Donde quiero ejemplificar dos cosas. Uno es el cambio ya en las etiquetas del nombre de la leyenda. Eso que estoy mostrando aquí en el cursor. Y lo hice por medio de dos modificadores. Uno es la forma de la escala. Este que está acá. Y otra cosa es el color de la escala. Aquí estoy utilizando un concepto. Ahora lo vamos a ver en detalle. Perdón, en detalle, que son los conceptos de escalas. Y vean que estoy modificando tanto lo que dice memoria máximo como memoria cache. ¿Por qué tengo dos? Pues tengo dos. Porque en mi configuración de los parámetros del Qplot, para la parte de color, lo estoy especificando con esa memoria cache. Y la parte del shape o la figura de cada uno de los marcadores, en el caso de las series, lo estoy poniendo en función de la memoria. Entonces, ambos están como discretas. Entonces, por eso acá pongo el shape como discreta. Y el color está como discreto. Entonces, aquí se pone el color discreto también. Entonces, aquí así se cambian las etiquetas de las leyendas. Bueno, esto ya lo vimos. Estamos subjetando ese tema. Y ¿qué más agregué ahí? Nada más para resaltarlo. Bueno, aquí ya hice uso de algo que ya ustedes conocen, que es para cambiar los mínimos y máximos del gráfico. Entonces, aquí puse un máximo en X de 250, un máximo en Y de 500. Y si me regreso acá, vean dos cosas. Aquí en Y hay algo para arriba de 600. Y aquí en X hay algo para arriba de 400. Ese es el gráfico. Entonces, lo que hice fue yo en ese otro ejemplo enfocarme más en esta parte. Enfocarme más en esta parte como para tener una mejor visión y comprensión de las relaciones. Entonces, vean que se ve un poquito mejor. Pero vean que evidentemente hay dos puntos que se pierden, por así decirlo. Y es este warning que está por acá, ¿no? Entonces, este warning dice que se removieron dos puntos. Eso es lo que se implica acá. ¿Ok? Bueno, y hace función a esto que ahorita les digo que significa esto, ¿verdad? Porque no está acá. Esto realmente es un gráfico de dispersión, un gráfico de puntos. ¿Ok? Entonces, vean cómo se visualiza este gráfico. Ya tengo más información. Estoy agregando, digamos, dos dimensiones, por así decirlo, adicionales. De nuevo, el ciclo del reloj, el rendimiento relativo. Y están viendo tanto memoria como memoria cache. Y vean cómo, pues, esos que tienen mayor memoria, parecían que tener mayor rendimiento. En memoria cache tienen mayor, ¿cómo se llama? Rendimiento. Y a la vez, un menor ciclo de reloj. Y está también, pues, muy relacionado con los que tienen mayor memoria, ¿verdad? Estos que tienen 64, que son... En el... ¿Cómo se llama ese asterisco? Y los de 32, que tienen como esa X ahí. ¿Ok? Y así pueden agregar, en este caso, dos, digamos, como dimensiones más, que es el color y la forma. Que no sé si ya le tiene consultas hasta ahí. Bueno, es bastante fácil la parte de Qplot. Y recuerden, ir agregando, digamos, cada uno de sus modificadores con el más. Ok. Qplot es bastante simple. Y es fácil para una introducción al paquete ggplot. Pero el ggplot, pues, tiene cosas más interesantes, por así decirlo. Y es lo que vamos a ir viendo en detalle. Y que nos va a servir para entender algunos de los conceptos que más o menos ya introdujimos con Qplot. Para entender un poquito cómo funciona el ggplot, vamos a hablar de esto de gramática de gráficos. Grammar of Graphics. Por eso se llama ggplot. Y, básicamente, ver los componentes de esta gramática. Son los que yo, pues, ahí, digamos, listé. Acá. Estoy resaltándolo. Vamos a ir los viendo, vamos a ir los viendo uno a uno. Y, más que todo, con algunos ejemplos. Entonces, evidentemente, uno de los componentes principales del ggplot, y bueno, en general de todos los gráficos, pues, son los datos que yo quiero utilizar para la graficación, el cual debe estar en un data frame de R. Otro punto importante es el sistema de coordenadas que vamos a estar utilizando. Entonces, lo típico o lo clásico, pues, es utilizar coordenadas cartesianas. No obstante, uno puede, en partir de los gráficos, puede utilizar coordenadas polares. O, inclusive, proyecciones de mapas. Entonces, donde lo vamos a enfocar más son, básicamente, en esta parte, de tipos de objetos. Básicamente, yo diría, tipos de gráficos que modifican al ggplot inicial. Y con esta parte de ggms nos va a permitir hacer bastantes cosas desde el punto de vista de cambiar el comportamiento del gráfico. En el sentido de, por ejemplo, mostrar un gráfico de líneas, o mostrar un gráfico de barras, de puntos, un gráfico de dispersión como un boxplot, etc. Entonces, esta parte de objetos simétricos es el modificador que nos va a servir bastante para mostrar el gráfico de la forma que queremos. Esta parte de estéticos, o estética de los gráficos, está más en función de esas características de color, tamaño, posición, que nos van a ser importantes. Entonces, vamos a ir viendo con ejemplos. Otra parte que está muy relacionada con esta parte de estéticas es la parte de scales, escalas. La parte de stats, básicamente, está en función de ciertas mediciones, o ciertas agrupaciones, o formas en que uno quiera ver la información, como conteos, sumas. Nos va a permitir, por ahí tengo unos ejemplos, de modificar la información, y digámoslo así, agregarla. Por ejemplo, para mostrar conteos, un gráfico de barras, etc. Vamos a ver unos ejemplos. Y esta que es bastante útil, la parte de facetas o facets, nos va a, digamos, ampliar las opciones en la forma que yo quiera mostrar múltiples gráficos en una misma área de graficación. Por ejemplo, la semana anterior hicimos un par de truquillos como de mostrar dos gráficos y tener un gráfico vacío. Esta manera que podríamos organizar todo en un mismo, en una misma área de graficación. O esta parte de facetas. Eso es bastante simple en ggplot, y eso nos va a simplificar bastante los procedimientos que hagamos. Vamos a ir viendo cada una de ellas, algunas con más detalle que otras, enfocándonos en la parte posiblemente de geoms y en la parte de facetas. Entonces, vamos a ir introduciendo estos por medio de algunos ejemplos. Y vamos a empezar con un ejemplo que tiene información, bueno, bastante información de algunos moluscos, que se llama tipo bulón. No me preguntan mucho ese tipo, la verdad no es experto en moluscos, pero bueno, es un tipo ahí de molusco. Y la información que está ahí está relacionada con ese molusco desde el punto de vista de cuánto es su longitud, cuánto es el diámetro, cuánto pesa, etc. Por ejemplo, cuánto pesa la concha y cuántos anillos tiene. La parte de los anillos es una métrica que se utiliza como estimado de edad. Entonces, el origen inicial del dataset era tratar de predecir la edad en función a estos anillos, viendo las otras características. Entonces, es un ejemplo interesante. Entonces, acá están las variables de ese archivo. Y bueno, ese archivo está disponible en la red virtual. Y aquí lo que hice fue agregarle nombre a las columnas. Creo que no tenía encabezado. Ok. Bueno, aquí lo que hice fue reemplazar más bien, cansado, creo que estaba en inglés. Entonces, vamos a verlo. Bueno, aquí hice un summary de datos para ver cómo se distribuían. Empezamos a analizar ese dataset. Los dataset de datos. Ok. Y ya voy a empezar a utilizar ggplot. Voy a pasarme de qplot a ggplot. Para empezar a ver toda esa parte gramática de gráficos, viendo todos esos componentes. Entonces, veamos un ejemplo, pues, lo más sencillo posible. Entonces, veamos. Para hacer un gráfico de, en este caso, pues, de dispersión, donde estoy cruzando dos variables. Es algo más sencillo. Y son los ejemplos que hicimos con qplot. Tengo que hacer varias cosas. Lo primero, y esto es lo común en todos los gráficos de gplot, es definir cuál es mi set de datos. Y qué es lo que quiero. Cuáles son las variables de ese set de datos que yo voy a utilizar. Entonces, eso que estoy marcado ahí, es básicamente la instrucción básica, que se llama ggplot. Tengo que especificar cuáles son mis datos en el parámetro de data, o data. Y esta parte de las aesthetics, me permite especificar cuáles son las variables que yo quiero tomar en cuenta para el análisis. En este caso, en el x estoy poniendo el peso de la concha del molusco, y en el y la cantidad de anillos. Como por ejemplo, si hay una relación entre el peso y los anillos, que me permite identificar la data. Y el resultado es lo que está ahí abajo. Ahora, esto, como les decía, es el componente básico de los ggplot. Pero yo después tengo que definirle, o tengo que especificarle, qué tipo gráfico, por así decirlo, quiero hacer. Y este tipo gráfico, básicamente lo define el objeto geométrico que estemos especificando a la base. En este caso, lo estoy especificando acá. Y lo que quiero hacer es básicamente un gráfico de puntos, o sea, un gráfico de dispersión. Entonces, este es el geom que tengo que utilizar como para hacer un gráfico de dispersión, lo que sería un scatterplot, por ejemplo, en Excel. Entonces, únicamente con esto, ya se me genera este gráfico. Y adicionalmente yo lo que hice fue modificar la etiqueta del eje X. Y en este caso lo utilicé por medio de esta función, de este modificador, que pertenece, digamos, al componente de la gramática del scale o escalas. Y le puse esa etiqueta peso concha, con este espacio que ha dado que la variable no lo tenía. Y esta es la salida. Súper sencillo, se parece mucho al Qplot, ¿verdad? Pero ahora van a ver las ventajas de utilizar el ggplot con ejemplos ya más elaborados. Obviamente aquí no puse el título. Pero quiero resaltar, digamos, esa sintaxis de ponerlo en ggplot. Y esta es la salida, ¿verdad? Donde evidentemente ustedes pueden ya ver alguna relación, ¿verdad? Entre mayor peso, pues mayor número de anillos. Hay que ver si estas variables impactan o no. Pero no pueden tener, pues, alguna relación. Ok. Esa sería la base que vamos a utilizar para los ggplot. ¿Quién tiene alguna consulta? Por favor, pues ahí, pues lo ponen por el foro o hable en el micrófono. Por ahí nos acompaña, se nos agregaron adicional a los que estábamos en el inicio. Por ahí veo también a Marlon, a Max y a Mónica. Y creo que Jonathan también se nos agregó. Ok. Entonces continuemos. Ya voy a empezar a hacer modificaciones para, pues, ir mejorando la interpretación del gráfico. Entonces aquí tengo el mismo ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo el mismo ejemplo y lo que hice fue como tratar de verificar lo que hicimos con gplot o gplot para que vea cómo se hace acá. Y es bastante sencillo. Aquí lo que hice fue, pues, como adicionar esas dos dimensiones extra de tanto de color y shape. Esta parte se especifica en la parte de estética del gráfico. Y lo que estoy definiendo es cuáles son esas variables que yo quiero usar para color y para shape. Y en este caso estoy utilizando el sexo del molusco. El molusco, que por cierto, el dato está especificado como masculino o femenino y como infante. Que es bastante los moluscos con cierta, digamos, pequeña. Y lo demás, pues, lo mismo. Y lo único que hice fue agregar un modificador sobre la leyenda del mismo para modificar, que valga la redundancia, la posición de la leyenda. Lo que hice fue ponerla, pues, en esta, en este par ordenador, ¿verdad? Ahora, ese número, pues, ya me lo puse y lo inventé, ¿verdad? Normalmente. Y en función, pues, a estos números, ¿verdad? Entonces, aquí lo puse en la posición punto 9 en X, que es como por aquí. Y punto 2 en Y, que sería como por aquí, ¿verdad? Más o menos ahí. Y eso, pues, me pone la leyenda acá. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver, ya, pues, da información más interesante, ¿verdad? O adicional, por ejemplo, acá, evidentemente, como para determinar la edad, en función al peso de la concha, para aquellos moluscos que son, digamos, más jóvenes, pues, tiende a no ser tan exacto la puesta masa que están concentrados con esta parte. Evidentemente, es porque tienen menos anillos. Y las otras, pues, sí se muestran, tal vez, una relación más clara. ¿Ok? Una cosa interesante del Digipod es que uno puede, digamos, agregar más modificadores. Y eso es lo que voy a mostrarles acá. En este caso, pues, tengo acá mi gráfico, básicamente un gráfico ahí de dispersión, un escargot plot. Tengo dos variables. Pero yo puedo agregar más modificadores para agregarle más información al gráfico. Y ese es el ejemplo que estoy mostrándoles acá. Como para agregar una curva que aproxime a los datos. Entonces, vea que es sencillo. Lo cual, digamos, posiblemente puede ser más complejo en otras, con otros paquetes de graficación. Bueno, lo que quise acá es, pues, ver algo, como ayudar, digamos, a la interpretación, para ver si había sido un patrón. Y lo que hice fue tirar una curva que aproxime de la mejor forma a los datos. Y en esta cosa, perdón, en este caso, digamos, segmentado por sexo. Entonces, acá tengo mi mismo gráfico. Por aquí no lo modifique mucho. Aquí tengo, perdón, la parte de los puntos. Esto es lo mismo. Pero le adicioné un modificador, un tipo objeto, para que ponga una línea de mejor ajuste. Ahora vamos a ponerle ahí de... Creo que por aquí puse los ejemplos de los métodos. Perdón. Y eso lo que hace es agregar una línea, una curva, de mejor ajuste a los datos. Uno puede cambiar el método, digamos, que está utilizando esa curva de mejor ajuste. Si es lineal o si es polinomial, etc. Por ahí abajo creo que tengo los parámetros. Y esto que está aquí en false es para que nos muestre un rango, perdón, un intervalo de confianza de estos sobre cada una de las series. Entonces, es bastante sencillo. Dado que yo lo tengo acá segmentado por color, pues aquí aparece también la estimación por sexo. Ok. Pues aquí tengo lo mismo. Aquí tengo el mismo ejemplo. Y simplemente le quité ese parámetro que les decía. Y se muestra entonces un intervalo de confianza. Evidentemente, vean, acá donde hay menos datos, en este cuadrante superior derecho, pues la dispersión tiende a ser mayor, evidentemente. Porque la estimación posiblemente no va a ser tan buena. A diferencia del inicio de la serie, de la serie donde hay más información. O el conjunto de datos, muy bien. Ok. Y aquí no le he cambiado mucho. Ok. Pero aquí yo donde tenía los ejemplos de los métodos. Esa, básicamente, esa curva es un método de regresión, ¿verdad? Que usa los datos. Uno puede modificar el parámetro, o el método, de estimación. Uno puede utilizar tanto métodos lineales, perdón, modelos lineales, en modelos, por ejemplo, polinoniales, con este parámetro, que solamente es el, usado cuando se tienen datos, perdón, ser de datos, con menos de mil observaciones. Y si tienen más de mil observaciones, se puede utilizar otro modelo, como es este gamma. Ok. Entonces, uno puede especificarle el modelo, como parámetro, en este caso, a la capa esta, o al geom del smooth. Y en este ejemplo que hice acá, voy a especificar ese método. Entonces, este es el valor del parámetro, para modificar el tipo de ajuste, y el nombre del parámetro se llama método. Entonces, acá está el mismo ejemplo. Simplemente, lo que hice fue, mostrar, sin quitar los puntos, ve que acá no tengo los puntos, y tiré nada más, en este caso, la línea, de mejor ajuste, sobre los datos. Y este es el resultado. ¿Por qué no se ven los puntos? ¿Por qué no se ven los puntos acá? Porque en este comando que tengo, quité el geom de point, ¿verdad? Únicamente mantuvo este que dice smooth. Por eso no aparece. Entonces, ven que fácil es, digamos, agregar o modificar, ciertas cosas dentro del número gráfico. Y no tienen que cambiar la parte de gplot, que eso es la base que se mantiene igual. Ahí finalmente, aquí puse el título, y lo pueden poner por medio de Gigi Tiro. Así se pone el título del gráfico, ¿no? Y es bastante sencillo. Lo mismo, la parte de ejes y demás, pues no hubo cambio. Entonces, como ven, es bastante fácil hacer gráficos de dispersión, inclusive generar, en este caso, curvas de mejor ajuste sobre los datos. Y no tienen que hacerlo, digamos, como separadamente, como lo hicimos en la clase anterior, donde generábamos el modelo, y después agregábamos el modelo, como con el Aveline, no sé si recuerdan, acá es únicamente, se hace directo con ggplot. Ok. Vamos a empezar a, a adicionarle cosas, a estos gráficos, como para que vean, cosas interesantes de ggplot. Y particularmente vamos a ver el tema de las facetas, que es como básicamente segmentar mi gráfico en subgráficos a partir de una variable. Eso lo, digamos, lo simulamos en ejemplos de la clase anterior, y también de la tarea, con plot, y hacer, digamos, múltiples plot plots en un mismo gráfico, recuerden, o en una de graficación, recuerden lo que usamos con par, y la parte de layout. Pero acá lo hacemos directamente, con ggplot, y únicamente utilizando, o aprovechando la parte de facetas. En este caso vamos a utilizar, la parte de facetas, que es esta faceta, fácil graph, que nos permite, por así decirlo, segmentar mi, mi gráfico, en función a alguna variable. Ok. Entonces vean este ejemplo, vamos a irlo explicando poco a poco. Es el mismo ejemplo, ¿verdad? Donde tengo los, la relación entre anillos, que era la estimación, o digamos, el estimado de edad, y el peso de la concha, ahora que está en eje X y eje Y. El color, digamos, y la forma de nuevo, está en función del sexo. Aquí tengo, perdón, mi eje X, tengo mi título. Estoy mostrando tanto los puntos, o sea, un gráfico de expresión, como la curva de mejor ajuste. En este caso, usando un método polinominal. Pero vean que ahora, segmenté mi gráfico, en este caso, en tres, por así decirlo, subgráficos, en función del sexo. ¿Cómo se hace eso? Por medio de esta instrucción, o de esta faceta. Y simplemente se pone así, ¿verdad? Se pone el facetGraph. ¿Cuál es la variable? Este es importante. Esta, esa tilde, o el rabito de la ñ, ¿cuál es la variable, sobre la cual voy a hacer, digamos, la partición? Eso puede ayudar, pues, a hacer una, que sea un poquito más limpio, los datos, y, pues, a entenderlos un poquito más. ¿Verdad? Entonces, aquí, aquí lo separe. y se hace automáticamente dentro del DigiPlot. Y este es el resultado. Y eso, tiene ciertas, muestra los gráficos, acá está la etiqueta, del sexo, acá estaba, femenino, masculino, y esos eran los, los pequeñitos, los, los, los infantes, eso significa la, eso es una I, significa infant, son los moluscos pequeñitos. Así lo viene en el set de datos, vienen clasificados de esa, de esa forma con gusto. Y acá mantengo la, la escala, que esta parte es importante, ¿verdad? Para no perder tampoco, dimensión, de la información. Esta es la parte de, de facetas que quería mostrarle, con este ejemplo, creo que tengo más, pero es bastante sencillo, ¿ok? Bien, este otro ejemplo, bueno, acá tengo los comentarios, que ya les dije, de cómo poner títulos y demás, ¿ok? Bien, este otro ejemplo, eh, sobre unos datos de molusco, y utilizando otra forma, de, de hacer, facetas, un poco más elaboradas. Eh, tengo los datos, y lo que hice fue, eh, segmentarlos de forma, idéntica, en función del diámetro, aquí hice nada más tres grupos, en función del diámetro, nada más para separarlo, eh, entre grupos, ¿verdad? Eh, y le agregué, una variable de grupo, a mis datos iniciales, ¿verdad? Entonces ya ustedes lo conocen, acá en K-Mills, aquí tengo el resultado del clúster, aquí nada más fui agregarle el grupo, y tengo el mismo gráfico, anteriormente, eh, pero en vez de, este que dice, FastedGraph, lo que hice fue, hacer un, un grid, como una, una cuadrícula, ¿qué me va a permitir eso? Pues ver más detalle, ¿verdad? Eh, ver más detalle, porque realmente lo que estoy diciendo, es cruzando dos, dos variables. Entonces vean, que aquí lo que hice fue, eh, pues hacer como, un, bueno, un grid, pero una cuadrícula, eh, utilizando esta, esta faceta que dice, FastedGrid, y lo que hago es ver el sexo, tanto como el grupo que acaba de calcular previamente, ¿ok? Lo bueno es que el grupo está en función del diámetro, ¿verdad? Entonces acá, lo dividí y ordenado, pero bueno, no importa, el grupo dos son los de menor diámetro, el grupo uno los de mayor diámetro, ¿verdad? Entonces vean, vean acá, como también se ve alguna relación, estos, este grupo dos son los de menor diámetro, ¿verdad? Eh, como estos, entre menor sea el diámetro, pues evidentemente está como relacionado con el peso de la concha, ¿verdad? Eh, y esto para todos los, para todos los genes, ¿verdad? Ya sea, en femenino, perdón, femenino, masculino, o bien los infantes. Entonces, entre el mayor, el diámetro, el menor diámetro, pareciera que también, pues, está relacionado con el peso, y, pues, con la edad, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, digamos, esta cuadrícula, eh, que puede haber mayor información, evidentemente, en este caso, pues, son dos variables, ¿verdad? Estas etiquetas que están juntándose acá, pues, son básicamente los valores, o las, cada una de las categorías de esas variables, eh, que en este caso, pues, son discretas, ¿verdad? Ok, para cambiar el color de la, de la, eh, el color de la línea, habría que modificar, eh, las propiedades del, el smooth, aquí lo que voy a poner es un ejemplo, Martín, o Martín, perdón, para, para mostrárselos, entonces voy a generar, eh, algunos de estos, y se los subo ahí, para que vean como cambiar el colorcillo, de cada una de las series, no solamente las series, uno también puede cambiar los colores de los, de los puntos, ok, voy a poner ese ejemplo, y subirlo ahí, gracias, gracias a vos, ok, esta es una, una forma, retomando acá la parte de, de, grids, para mostrar múltiples, variables simultáneamente, ok, continuemos con otro ejemplo, para, también, mostrarles, pues, eso, eso, eso que ya hemos venido viendo, de la parte de facetas, este otro, este de datos, lo que tiene es, información de calidad de vinos, eh, tiene, eh, atributos como por ejemplo, la, la acidez, eh, eh, del, del vino, eh, cantidad de azúcar, eh, cuánto es el pH, densidad, etcétera, tampoco son expertos en esta cosa de vinos, eh, cuál es la calidad del vino, el grado de alcohol, este tipo de vino, para saber si es un vino, eh, cómo se llama esto, eh, tinto o, o blanco, eh, no sé si es el tipo de datos, y lo que quiero mostrarles, básicamente, pues, esas nuevas herramientas, ok, entonces aquí tengo mi información, aquí nada más para recalcar, tengo mis datos, bueno, igual se llamaba datos, voy a mostrar el alcohol, en función al pH, y la calidad del, eh, ¿cómo se llama? la calidad del vino, eh, lo estoy poniendo como, como, como color, pero vean que no lo puse como factor, lo estoy poniendo como, si fuera una valería continua, entonces me aparece este, este, este gradiente, lo cual vean que hace difícil la interpretación, entonces esa parte hay que tenerlo cuidado, eh, y quería resaltar acá con este ejemplo, otra forma de cambiar las etiquetas, utilizando las funciones que ya conocemos de, de, por ejemplo, que hicimos con plot, tanto con xlab, o, xlab, o, 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 y, o, las etiquetas en el eje Y, y, lo que ya sabemos de un gráfico de dispersión, agregando las curvas de mejor ajuste, y en este caso lo que estoy mostrando es, eh, o segmentando mi gráfico, tanto por ti, por aquel tipo de ceratito, o, este es red de red, verdad, eh, o tinto, y blanco, o white, ok, y por cantidad, o grupo de, de azúcar, ok, para, para darle un poquito de interpretación a eso, entonces, bueno, de nuevo recalcarles acá, es una pregunta, eh, no se ve muy bien, Diego, si uno agrega una variable continua, eh, la interpretación se hace un poquito extraña, entonces, eso es lo que iba a recalcarles acá, y cuando uno hace esto, con, con grid, deberían asegurarse que sean variables, eh, ¿cómo se llama esto? Variables, eh, continuas, de lo contrario, sería mejor, primero, pues, digamos, por así decirlo, descritizar la variable, pues, si no se va a ver un poco extraño, no sé si por ahí puse un ejemplo, de, eh, con, con grid, me parece que por ahí está otro, con variables continuas, donde no, eh, no le va a dar rol, pero se va, va a estar extraña la interpretación, para esos, para esos ejemplos de agrupación, si no me equivoco, en la próxima clase vamos a otro paquete, eh, bastante bonito, como para, discretizar esas variables, eh, continuas, súper fácil de usar, lo vamos a ver en la próxima clase, en este, eh, si no recuerdo mal, eh, pues, tendríamos que, pues, preagrupar la variable continua, para poderlo graficar, si no, no va a tener sentido, buena pregunta, gracias Diego, ahora, desde acá, buena pregunta, esa, Juan Martín, no he visto, la opción de imprimir, perdón, me hace aquí, eh, una consulta, si se puede ver la, la curva, o la ecuación de ajuste, eh, no he visto esa opción, pero voy a revisarla, para simular lo que hicimos la vez anterior, bueno, la vez anterior lo hicimos manualmente, ahora escribimos la, escribimos la ecuación ahí, ¿verdad? manualmente, lo cual también se puede hacer acá, nada más, nada más ponerlo, eh, manualmente con text, pero no he visto si en el smooth, está una opción para, para ponerla, y voy a revisarla, ok, muchas gracias por los comentarios, bastante útiles, o las consultas, para ir, eh, dándole valor a algunos ejercicios, en este ejemplo, eh, dos cosas, vemos como los, los blancos, los vinos, los vinos blancos tienen, pues, usualmente tienen mayores niveles de azúcar, ¿verdad? ¿verdad? es este, es este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, ¿verdad? y en cuanto calidad, pues aquí no, dado, dado esta forma, en que puse los, eh, la variable este quality, pues no se, no se apresa mucho, ¿verdad? es difícil verlo, entonces, eh, por eso les decía que hay que, hay que, hay que escoger bien, digamos, esta segmentación, aquí me hacen una consulta, eh, ¿se puede agregar el X? para los gráficos, de la parte superior, ¿a qué? a ponerle esta, esta, si te entiendo bien, Jonathan, acá ponerles aquí el X, ok, acá, no, no he visto, la verdad creo que no se puede, eh, no he encontrado, de hecho creo que me parece que ya había intentado poner aquí el X, como para ayudar a la, a la, a la lectura, pero no he encontrado, me parece que no, no hay Jonathan, igual lo puedo revisar, pero me parece que ya había intentado, y no, y no se puede, pero voy a, voy a, voy a intentarlo de nuevo, si con otro parámetro, pero me parece que ya no, no hay opción, vamos a ponerlo acá, ok, eh, sí, eso me parece que sí, ya lo había intentado, pero no, no encontré, en este, eh, otra parte importante acá, aprovechando esa consulta de Jonathan, es, es estos valores en Y, ¿verdad? aquí sí, aquí sí lo vuelve a poner, dado que, bueno, la vista está, en ese sentido, ¿verdad? en ese sentido horizontal, si no se ponen las etiquetas, pues obviamente la lectura, no se puede lograr, eh, y por eso es que lo pone acá doble, eh, lo que sí es claro, en la consulta de Jonathan, es que estos, eh, por ejemplo, estos valores que están acá, son los mismos, ¿verdad? si no, no se pueden comparar, y nada más sería que aparezca duplicado, ¿verdad? por eso tal vez en el paquete, no lo, no lo pone disponible, eh, también como para limpiar un poquito acá, pero serían los mismos números, ¿verdad? porque si no, no serían comparables, pero voy a ver si se pueden, eh, replicar acá, o duplicar esa, esa etiqueta del eje X, ok, eh, eh, vamos a continuar acá, bueno, estos eran algunos ejemplos, eh, con, 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 eh, Facil Grid, y Facil Grab, que quería mostrarles, eh, es bastante sencillo, lo que me gusta de, de esas opciones, es que, ya no tienen que preocuparse por aquello de par, y, y layout, etcétera, con plot, que, pues es un poquito manual, o no un poquito, bastante manual, y, pues complicado, diría yo, con eso es muy sencillo, hacer las segmentaciones, un tema que habíamos visto la vez anterior, es la, la parte de distribución, y variabilidad de los datos, lo cual, pues es una herramienta, bastante útil, como para, hacer un análisis exploratorio, para iniciar de la información, o de las variables, y conocerlas, eh, en función a eso, pues tomar decisiones, si se aplica un método, o si la información no nota, que puede tener problemas de calidad de la información, etcétera, y, en el caso de ggplot, pues no es la excepción, podemos, eh, eh, ¿cómo se llama?, podemos generar gráficos, eh, para ver la distribución, simplemente utilizando, otros, otras, eh, capas, o, o geons, en este caso, como es, el histogramo, o histogramo, ¿verdad?, entonces, en este ejemplo que tengo acá, es igual sobre vinos, eh, lo que estoy mostrando es mi distribución, en este caso, de vinos, eh, blancos, y ver la distribución, en cuanto, en función al grado de alcohol, ¿verdad?, y eso es lo que estoy mostrando acá, bueno, eso es lo que puse aquí en las etiquetas, ¿cómo se hace eso?, bueno, para segmentar los vinos blancos, lo que hice fue, primero, eh, trabajar un poquito con mis datos, y los filtré, únicamente para aquellos con tipo, eh, perdón, estos son tintos, vinos tintos, perdón, vinos rojos, eh, y lo único que hice fue segmentarlo, para aquellos con el grado de alcohol, esa característica, y, eh, lo demás, pues, el único cambio que hice, fue cambiarles, el, el tipo de gráfico, o en este caso, el, el guión, y ponerle que sea un histograma, entonces, fue el único cambio que hice, para, eh, para mostrarles información, eh, cosas que hay que resaltar, bueno, esta parte de títulos y etiquetas, no voy a continuarlas mencionando, dado que eso es lo mismo, eh, y en este caso particular, que es un histograma, y quiero ver la distribución, vean que, en la parte de los X, o en la parte de las, de las, eh, estétics, o la parte estética, eh, estoy mostrando únicamente, cuál es mi variable, que yo quiero, eh, personalizar, en este caso, el grado de alcohol, eh, y listo, ¿verdad? En este, en este, en este histograma, pues básicamente, lo que hace es ver la distribución, ¿no? De, de mi muestra de datos, o mi set de datos, en esta variable, también, que evidentemente, no hay una variable Y, ¿verdad? y lo demás, estoy especificando, como, estoy explicando que es negra, eh, y el color de relleno, eh, de la barra, que es, estoy explicando que es white, y este, es, quiz, eh, lo que me especifica es el tamaño del, del bin, o sea, del, del bocacito, ¿verdad? Para ver en cuánto agruparlos. Entonces, en este caso, los estoy agrupando en rango de punto cinco. Que en rango, en rango de punto cinco, me refiero al alcohol. Entonces, cada barritas de estas, es punto cinco. Para que, para que se entienda, ¿verdad? Entonces, acá están, eh, los grados de, ¿cómo se llama? Los grados de, eh, del col, y vean cómo se concentran, eh, básicamente en, en nueve, en nueve y medio, ¿verdad? Acá, esos que están acá, son los vinos rojos. Aquí nada más en la escala, para que no se confundan, ¿verdad? Eh, aquí empiezan ocho, ¿verdad? Están entrando en ocho, por eso es que, eh, apenas hay tres barros hasta diez. Excelente, eso es para mostrar, eh, en ambos lados, Jonathan. Ok, perfecto. Y, eh, bueno, este era con, este era con grid. Había que probarlo con grid, supongo que también les va, les va a aparecer. Damos una consulta, Jonathan, ese, ese free x, si mantiene los valores, ¿verdad? O sea, los valores. Ahora voy a revisar, voy a, nada más para no confundir en el, en el gráfico. Excelente. Vale. Voy a poner, voy a subir un ejemplo, Jonathan, eh, encontró un parámetro, del face gap, para mostrar los x, en ambos. Excelente. Te voy a subir un ejemplo. Muchas gracias, Jonathan. Con este tema, bueno, no, no únicamente con gplot, sino con, ves, la mayoría de funciones, y, y, bibliotecas que están en él, pues, hay muchos, muchas funciones que tienen muchos parámetros. Evidentemente, uno no lo vamos a explorar todos acá, eh, porque depende un poquito, pues, de cada necesidad, y a veces son cosas que uno, pues, no ha explorado. Pero bueno, considerarlas, y por eso, sus comentarios son bastante útiles, ¿no? para irlos, dándole más valor a los gráficitos. Excelente, gracias. Entonces, vamos a poner un ejemplo, con ese x en ambas. Ok, perdón, regresamos acá. Entonces, aquí estamos usando la distribución, en este caso, el dejo de alcohol, y esto, ¿verdad? Este tipo de gráficos, o más bien, la parte de facetas, se puede aplicar a cualquier tipo gráfico, ¿verdad? Ya sean de dispersión, como vimos, o bien estas distribuciones. Y acá tengo un ejemplo, ya con todos mis datos, pero lo que hice fue hacer una, un facet grab, por el tipo del vino, ¿verdad? Para ver, de cómo se distribuye el grado de alcohol, según, ¿cómo se llama? Según tipo de vino, y, bueno, aquí pareciera que se comportan similares, ¿verdad? Que están alrededor del, de 10, de 10 grados, acá únicamente, los gráficos son distintos, porque, lo único que pasa, es que hay menos, individuos, o sea, registros, de gráficos, perdón, de vinos de tipo tinto, O rojos, con respecto a los blancos, ¿verdad? Pero si bien la distribución, bueno, tal vez acá los blancos, si tienen a tener mayor, más altos niveles de alcohol, ¿verdad? Aquí está un poco más, más, más arriba, pero, digamos, la medida anda similar, por ahí del 10 o algo. Bueno, no sé, aquí tendría que crear el número, parecen similares. Ok, y acá únicamente, lo que hice, fue, puedes poner aquí el tipo, en la parte de esta faceta. Aquí los blancos, posiblemente, tienen mayor, ¿verdad? Mayor nivel de alcohol, y aquí tiene un poquito más bajo. Ok, acá nada más para ejemplificar, lo mismo, yo creo que por aquí tenía algún ejemplo, si eso es lo que quiere revisar, a lo que buscaste, a lo que nos trae, bueno, primero, bueno, antes de ver esa parte, quiero explicar únicamente, que estoy mostrando, ambos, perdón, usando un grid, para mostrar tanto la calidad del vino, como el tipo, ¿verdad? Si es como agregar una dimensión más a esto, ¿verdad? Tengo el tipo, tinto o blanco, y le agregué una, digamos, una vista más, que son los, la calidad, ¿verdad? Que va de 3 a 9. Y, pues, se ve así, ¿verdad? Simplemente, pues, acá están todas las distribuciones, y eso tiene ventajas y desventajas. Bueno, realmente tienen más información, en un mismo lugar, ¿no? Pero, estas distribuciones están acá, y no se ven, ¿verdad? No se ven porque hay pocos individuos, con respecto a otras, a otros grupos, como por ejemplo, este, este grupo de vinos blancos, con calidad 5, o tanto esos con calidad 6, ¿verdad? Donde hay más, donde hay más, digamos, individuos, o vinos, pero también me sirve a comparar, ¿verdad? Aquí me da una idea de dónde se concentra la información, pero si quiero ver las distribuciones de esos grupos, pues, no me va a ayudar mucho. Y entonces, lo que hice, y es, acá había un ejemplo, yo puedo liberar, por así decirlo, el rango, en Y, ¿verdad? Para ver, distintos valores. Y ahora hay que tener cuidado, ¿verdad? Y eso fue lo que hice acá, y es similar a lo que encontraste, Jonathan, ¿verdad? Que le puse, la escala en Y, como libre, y entonces tengo este efecto. Pero por eso es que quería revisar los contrastes sobre X, para que no me pase el mismo efecto sobre X, que tiene, tiene cierto problema, ¿verdad? Como ven, acá se ven las distribuciones, bueno, se ven las distribuciones, pero vean, hay que tener cuidado, que ahora este rango, ¿verdad? Es distinto, ¿verdad? Aquí llega hasta 3, aquí llega hasta 40, etcétera, 100, 300. Entonces, si uno empieza a comparar distribuciones, hay que tener bien presente eso, desde el punto de vista de cantidad de individuos. Pero ya por lo menos se ven las distribuciones, entonces uno no puede al menos comparar las distribuciones, aunque la magnitud o cantidad de individuos en cada subgrupo sean distintas. Estás preguntando si se puede comparar, perdón, aquí es una consulta de Martín, si se puede combinar con Layout, o sea, varios gráficos de estos. Esa es la consulta, Juan Martín. Si es la consulta, sí debería poderse, digamos, como tener, qué sé yo, tal vez este, que no se ve tan, tan, con tanta información, como este, puede ser en una, en una fila, y pues si otro gráfico, con otro, debería, no debería, no debería, haber ningún problema, como para mostrar varias. Igual, si es para distribuciones que no se ven, pues podemos hacer esto, ¿verdad? Que es lo que hice acá, liberar la, la escala en, la escala en Y, sería hasta el mismo efecto, ¿verdad? Entonces acá estamos mostrando, estos de calidad 3, evidentemente la escala, es muy distinta a estos de calidad 5, ¿verdad? Entonces, puedo tener, puedo tener el mismo efecto, para mostrar todas las distribuciones, y aquí se las podemos comparar. Aquí, pues hay, digamos, somos subgrupos, donde no hay ningún individuo, por lo tanto no hay, no hay información, y estos otros, que se ven así, que parecieran como, tener dos distribuciones, es porque hay muy pocas observaciones, o individuos, entonces se ven así, pero bueno, se pueden observar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces otra forma, de mostrarles la información, y aquí lo que, lo que quiero resaltar, es la facilidad, ¿verdad? para hacer esas experimentaciones, que, de otra forma, normalmente, son un poquito más complejas. Y en este caso, librería la escala, por medio de, este, escala, ¿verdad? Que no es scale, free, y, o, free, y. ¿Ok? ¿Qué me dice Jonathan? Soy, cogera, ya se me perdió, para hacer lo mismo, o poner acá también la escala, en el X, lo que quiero lograr, es que no se me, alteren, ¿verdad? las escalas, porque puede ser, que se tienda, a confundir. Igual, esto tiene sus, beneficios, y, sus pros y cons, en el tanto, no interpreta bien los datos. ¿Ok? Perfecto. Continuemos acá. Aquí tengo, un gráfico similar, pero lo que hice fue, digamos, como tratar de combinar, esa información, de otra forma, acá lo que hice fue, otro pase de uso, digamos, de las, de las facetas, ¿verdad? Pero también, digamos, puedo representar, esa información, sobre un mismo gráfico, y lo que estoy, ejemplificando acá. Ven que tengo, tenemos un, un ggplot, en este caso, utilizando histogramas, tenemos, estoy midiendo, el alcohol, pero voy a hacer uso, en este caso, del color, de las barras, para ver distribuciones. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, estoy utilizando, la calidad del vino, como un factor, por eso es que me aparecen acá, los factores de 3 a 9, para, para ver esa información, en este caso, lo que estoy modificando, es el, el filo, o sea, el relleno, de las barras, para mostrar esa dimensión. Tenemos, tienes ventajas y desventajas, posiblemente, que hay información sobrepuesta, que no se observa, pero es otra forma, de visualizarlo, ¿verdad? Igual pueden poner acá, las líneas, en las, ¿cómo se llama? líneas, en la, en el histograma, como para delimitarlo, sería como parámetros, sobre, sobre este, geom de histograma. Por aquí, tengo otro ejemplo, como para ver las distribuciones, simplemente, como la densidad, y vean que ya aquí, no estoy usando, el geom histogram, sino únicamente, estoy usando el density, para mostrar, esa misma información, pero digamos, de otra vista, en este caso, como, la función densidad, ¿no? de, de esa variable. Igual segmentada, en este caso, por tipo de vino, ya sea tinto o blanco. Se ven como que, básicamente, es lo mismo, ¿verdad? Aquí lo quiero recalcar, que es lo mismo, ¿verdad? Los mismos componentes, etcétera. Y, lo que estoy cambiando, pues, es el tipo de gráfico, que quiero mostrar. Y, también, quise agregar esto, por ejemplo, acá, esto que tengo, para definir, como el color de la, perdón, como la etiqueta de la leyenda, como calidad, tanto como lo hice acá, pues, en este caso, no aplica, y ni siquiera se muestra, ¿verdad? Porque, básicamente, mi gráfico es continuo, Entonces, esto no aplica. Este field discrete, pues, no aplica. Pero, pues, no, no, no genera problema. Y, pues, otra forma de ver la distribución, ¿no? Tanto de los tintos, como los, los blancos. Y, en este caso, esto, realmente, no es cantidad, que debe haber cambiado la, debe haber cambiado la, ¿cómo se llama? La etiqueta. Porque no son cantidades. Otra forma, también, de ver, esas distribuciones, igual, igual, de forma de densidad, es, haciendo uso de esos parámetros, de modificación, de, del, del relleno, como tal. Y, de nuevo, acá, lo que estoy haciendo es, usando la calidad del vino, de nuevo, como factores, para que sean, digamos, como discreto. Y, acá estoy mostrando, pues, lo que hice fue lo mismo, ¿verdad? Esto que está acá, perdón, que me devuelva, ¿verdad? Ese es, tenemos un gráfico, pero adicionando la parte de, de relleno de color, a, al gráfico de densidad, se fue el único cambio, que hice, y este es el resultado, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, miren que ahora sí, calidad está como factor, ¿verdad? Aunque se muestra aquí en los colores, y ahora sí, este, esta modificación, para el nombre de la leyenda, pues, se aplica, y por eso es que aquí aparece calidad, en español. Y aquí se mueren las distribuciones, de nuevo, esto puede ser, dependiendo de, pues, de un variable de estudio, puede ser más fácil la interpretación, o no. Aquí, pues, es curioso, ¿verdad? En el caso de los vinos blancos, destacados estos whites, pareciera que los que tienen, mayor calidad, esto que dice nueve, pues, tienden a tener, pues, mayor grado de alcohol, ¿no? Aquí se observa tanto en los nueve, como en esos que dicen ocho, ¿verdad? Se muestra, en realidad, que se están concentrados acá, y en mayor grado de alcohol, ¿verdad? Y bien que, de nuevo, acá las escalas, tanto por tipo R y W, o Red y White, son las mismas, para hacerlas comparables. Y pareciera que, los vinos blancos, si tienen a tener más, más calidad, ¿verdad? Que como que, pareciera que está concentrado en esta, en esta parte de, ¿cómo se llama? De calidad, perdón, de grado de alcohol. Si veo también la cantidad, ¿verdad? Aquí como que hay más. A diferencia de los, eh, tintos, que están como más concentrados, hacia acá. Ok. Eso era para ejemplificar, es que también puedo usar la parte de fill, sobre mi gráfico, perdón, sobre mi gráfico de densidad, y mostrar, pues, mayor información. Eh, bueno, acá, acá es el mismo ejemplo, pero simplemente, pues, cambié, me puse como color, en vez de, de, de fill, ¿verdad? y, pues, este resultado, ven como que es un poco más complicado interpretarlo, pero se ven todas las líneas, ¿verdad? Dependiendo de dónde tenemos mis datos, puede ser una u otra forma mejor la, la visualización. Entonces, nada más quería como presentar también esa opción, en este caso cambiando el color. Ok. 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 sí que teníamos presente que, pues, algunas modificaciones, por ejemplo, shape, en algunos gráficos, pues, no va a aplicar, o, por ejemplo, el fill en algunos gráficos no va a aplicar, entonces, pues, tener presente cuándo aplica qué cosa, ¿verdad? aquí no estamos usando shapes, tal vez, son la, 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 o sea, el gráfico de la densidad como tal, todo es una línea continua, ¿no? Entonces, la parte del shape no, no va a funcionar. Tal vez el tipo de la línea sí, verá si es punteado o no. Ok. Entonces, esta es una parte de, de distribuciones o, o de variabilidad de la información, que quería mostrarles. Aquí me hacen un comentario. Eh, este caso es más fácil identificar los parámetros de la distribución. ¿A qué te refieres? Perdón, eh, Omar, yo también no, no te entendí muy bien la, la, el comentario con respecto a que es más fácil identificar los parámetros. A ver si puedes elaborar ahí un poquillo. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Sí, bueno, en este sí, se ve más fácil ver la forma, ¿verdad? Si a eso te refieres, o para, eh, poder identificar si está, digamos, escala, la izquierda, o la derecha, o si decir un poco más la normal, eh, pues se puede, se puede ver, ¿verdad? Si eso es lo que mencionas, pues es más claro. Eh, pues se tiende a confundir, ¿verdad? Como eso que está aquí en pantalla. Estos pueden ser útiles, en el caso no haya mucha sobreposición, eh, pues es que estemos dejando algo por fuera. De hecho, por ejemplo, acá este que dice, eh, cuatro, pues no se ve casi, pero, pues se ve más fácil la forma, ¿no? Otra, pues simplemente es, por ejemplo, tener mis distribuciones. por ejemplo, esto nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque sí se puede sobreponer. Poner las distribuciones de, de esta forma, tal vez con menos categorías, y ponernos a comparar, ¿verdad? Y ahí ver la forma, por ejemplo, acá en vez de histogramas, podemos utilizar las densidades. Entonces, hay varias formas de, de mostrarlo. ¿Ok? Aquí también hay otra forma, que también vimos la semana anterior, que era para ver la, la dispersión, ¿verdad? Y la distribución del informe, de los datos. En este caso, cada variable, eh, usando, o, o aprovechando, digamos, la herramienta de los, de los gráficos de caja, o los, los box plots. De hecho, vamos a ver dos, uno que está muy bonito, que es eso, que es el, el violin, o, o violin plots. Y vamos a ver unos ejemplos. Por aquí me hace, eh, un comentario, eh, Juan Martín, sobre, eh, expresión de genes. Eh, Juan Martín, de hecho, eh, si tienes algún ejemplo de eso, de datos me refiero, me lo podrías pasar como para, para ponerlo ahí, un ejemplo. Y ver qué tal se, se muestra. Entonces, si te dices, hay un set de datos ahí, que no puedas pasar, y, eh, con eso de algún ejemplo, eh, y usarlo ahí para, para, para mostrar con otra, otro set de datos, estas mismas opciones. Ok. Ok, entonces les decía, que otra forma, pues ver la, la dispersión. Gracias, Juan Martín. es con, con los gráficos de caja, y que ya sabemos cómo interpretarlos, y hicimos ejemplos con, con, la semana anterior, y obviamente en ggplot, pues también están esas, esas, esas opciones. Y como pueden imaginarse, pues es súper sencillo, y es de nuevo cambiar el tipo del guión. ¿Verdad? Entonces tengo, perdón, tengo, mi ggplot, eh, etiquetas, etcétera, y lo único que estoy especificando, es que voy a graficar, un, un gráfico de, de caja, ¿no? Y, este, boxplot, digamos que, que es, por decir, solo inteligente, y en función, a lo que yo especifique, eh, como parámetros de, de entrada, en ggplot, así va a ser el gráfico. Entonces vean acá, en el x, estoy mostrando un tipo, y en el y, estoy definiendo, eh, mi variable, realmente a, analizar qué es el alcohol. Entonces vean que, acá muestra el tipo, tanto, vinos tintos como blancos, y muestra la, la, la dispersión del alcohol. ¿Verdad? Entonces el, el boxplot lo hace automáticamente. Eh, relacionado con el frontario, creo que decía Diego, si ponen acá una variable continua, eh, y acá una discreta, genera el gráfico igual, pero no tiene mucha, o sea, no tiene sentido. Entonces tienen que tener cuidado, ¿no? De qué cosas poner acá. Porque lo que va a hacer este, este boxplot es poner, básicamente va a ser un gráfico, de, de dispersión, para cada tipo, en función a esta variable, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de la variable, o la redundancia, pues, tiene o no tiene sentido. Entonces vean que, va a ser, eh, interpretarlo acá. Ya sabemos, digamos, las limitantes, o las diferencias entre un, es un histograma, o un boxplot, que me da cierta información, uno u otro. Aquí podemos ver fácilmente, cuál es la, cuál es la media, por ejemplo. Si tiene outliers o no, en donde evidentemente, los, los, los mismos tintos, eh, pareciera que tienen más outliers, eh, respecto al grado de alcohol. Y se pueden comparar las, ambos tipos, fácilmente. Entonces de nuevo, en un gráfico, vean que ni siquiera aquí hay que hacer un, un facet, eh, puedo mostrar ambos tipos. Sí, correcto, Juan Martín, digamos que, con Gplot, pues acuérdate de los ejercicios, eh, de la tarea, pues son más fáciles de hacerlos, ¿verdad? Porque automáticamente, pues se muestran acá. Entonces es una, una forma de hacer. Por eso es que estamos mostrando, este, estos otros paquetes, eh, donde, eh, facilita ciertas cosas, ¿verdad? Y de otra forma, hacerla manualmente, pues tienden a ser un poquito más, eh, más enredadas. El comentario de, de Juan Martín, era sobre, eh, el ejemplo de tarea para comparar grupos opuestos, que podemos utilizar esto. ¿Ok? Pero acá tengo un otro ejemplo, regresando al tema de los, eh, ¿cómo se llama? El tema de los moluscos, ¿verdad? Eh, para que vean, de nuevo, eh, el uso del, del tipo. Ven que acá en este caso estoy mostrando, en el, en el, en el X, que serían como los tipos anteriormente en el vino. Eh, los niveles, de anillos, o de cantidad de anillos, de cada, de, de esos moluscos, como si fueran factores, ¿verdad? Hay desde 1 hasta 29. Eh, y lo que estoy realmente analizando es, la dispersión del diámetro, según anillos. ¿Verdad? Es lo que tengo acá en Y. Este datos M, eh, básicamente son los, los mismos, eh, ¿cómo se llama? Los mismos, eh, datos de moluscos, Es el nombre que le puse a la variable. Datos M para, para diferenciar los datos de moluscos. O sea, aquí, perdón, aquí no, 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 no leí de nuevo el archivo, no lo puse acá en el, en el autoreproducible, pero son los mismos datos de moluscos. Entonces, aquí claramente podemos, podemos hacer ciertas interpretaciones, ¿verdad? Eh, de cómo cambien el diámetro, eh, ¿cómo se llama? De los moluscos, en función a la cantidad de anillos, tanto desde el punto de vista de, eh, qué tan, qué tan amplios, eh, o qué tan, sí, qué tan grandes, digamos así, qué tan variable es el diámetro, eh, cómo, eh, dónde, digamos, hay más dispersión de la información, o hay más aulayos, donde podría uno, de tal manera, digamos, no hay mucha relación, el diámetro de la cantidad de anillos, como por ejemplo acá, estos, 10 y 11, ¿verdad? Como que hay muchos datos ahí, eh, alejados a, a la media, donde pueden, digamos, complicarse la interpretación, y bueno, evidentemente acá, estos que tienen más anillos, es porque hay muy pocos datos, y entonces, no, no, no se obtiene mucha información, ¿verdad? Eh, pero es una forma, pues, de, de ver la relación, de las variables, y a la vez, la dispersión, este gráfico, pues, es interesante, ¿verdad? hacer esto, por ejemplo, eh, si ustedes quisieran ver esto, la distribución, eh, del diámetro, por cantidad de anillos, en, en, en histogramas, y haciendo un, fácil grid, te va a pasar un montón, ¿verdad? De, de minigráficos, y esto, pues, tal vez no es fácil tan, no es, primero que nada, no es fácil leerlo, ¿verdad? Y tal vez no es tan fácil ver esta relación, bueno, ustedes pueden ver acá, eh, pareciera que uno tiene acá, varias cosas, un gráfico de dispersión, con sus distribuciones, eh, y, eh, una relación entre anillos y diámetros, desde el punto de vista del gráfico de dispersión, de esas dos variables, de tal manera que fácilmente uno puede ver la relación, no sé si se me explico con esa parte, ¿verdad? Entonces, se ayuda mucho esta, esta forma de visualizarlo, a diferencia de, de un, de un fast grid, tal vez, bueno, voy a ver cada gráfico, independientemente, no sé si por ahí tenía un ejemplillo, eh, ok, aquí tengo igual, eh, ya enfocándome tal vez en un grupo, por ejemplo, estos que son más dispersos, estos que son de cantidad de anillos 11, para ver la relación de otras, de otras, eh, por ejemplo, aquí estoy mostrando, eh, regresando al histograma, aquí está el guión de histograma, eh, para aquellos, eh, moluscos, eh, con unidad, digamoslo así, o bonillos 11, ¿cómo se distribuye el peso de la carne? Entonces, acá tengo la distribución, eh, y puedo hacer, empezar a hacer, hacer esas cosas, ¿no? Para hacer ciertas, análisis un poquito más profundos, para ciertas métricas, y sobre este set de datos, eh, ya uno puede aplicar, pues, cierta, cierta, digamos, comprobación, para ver si siguen cierta distribución, y en función a eso, pues, tomarlo en cuenta para uno u otro modelo, eh, y ya aquí, básicamente, estoy, pues, recalcando lo que ya hemos visto la vez pasada, cómo puedo tratar de compararlos, en este caso, por ejemplo, contra una distribución normal, eh, y verlo desde varios puntos de vista, como tal vez con un histograma, compararlo con una distribución teórica conocida, o por ejemplo, viéndolo, de nuevo, como, ¿cómo se llama? Como, eh, como un boxplot, en este caso, eh, estoy viendo el peso de la carne, para esos moruscos de cantidad de anillos 11, así como, ejemplos de lo que hemos visto, ¿ok? eh, y les había mencionado que otro, otro gráfico, muy bonito, disponible con Gigiplot, también para ver las distribuciones, eh, se llaman gráficos de violín, ¿ok? Eso me da ciertas, digamos, otras perspectivas, que tal vez a veces, no se quedan, no se notan bien, con la parte de, eh, un boxplot, eh, pero me ayudan a entender un poquito más, digamos, la forma de la distribución, aquí tal vez la forma de la distribución se pierde, ¿verdad? Porque básicamente me dan, eh, dónde están concentrados, eh, los datos, cuál es su media, etcétera, si hay a los layers, pero el shape, o la forma de la distribución, digamos, que es lo que se pierde con un boxplot. Hay un gráfico de violín, que es bastante útil, eh, y lo quería, perdón, lo quería ejemplificar con este, ¿verdad? Estos son, las distribuciones de peso de carne, moluscos, para anillos, o la voz, eh, acá tengo el mismo gráfico como boxplot, y ven que aquí tengo el anillo, perdón, tengo el mismo gráfico de distribución, pero usando un gráfico de violín. Entonces lo único que aquí cambié, fue en vez de usar un boxplot, estoy usando un gráfico de violín. Y este otro, este otro gráfico, eh, pues me da otra información, ¿verdad? Igual uno puede hacer una, una deducción donde está la media y demás, ver si, por ejemplo, si hay a los layers, pero también me da un poco el shape, de la distribución, para ver qué tan, qué tan amplio, o no está, esa distribución, entonces me da un poquito más de información, lo cual puede ser útil, en un mismo lugar, ¿verdad? eh, igual, eh, evidentemente, esto es únicamente usando una, sin hacer segmentación, como ustedes podrán imaginarse, yo puedo hacer, una, eh, digamos una segmentación, en este caso por tipo, ¿verdad? Usando la misma lógica que utilizamos para los boxplot, tenemos el X, estoy poniendo el, el tipo, y en el Y, el grado de alcohol en este caso, y acá tenemos una mejor forma de ver cómo se, cómo, cómo es la, cómo es la distribución, ¿verdad? de esos, de esos, eh, tipos de vino, vean acá como, como los vinos tintos, digamos, tienden a ser un poco más concentrados, en, en esos grados de alcohol más bajos, mientras que los, los vinos blancos, eh, si bien no son igualmente homogéneos, ¿verdad? eh, en grados de alcohol, eh, si tienen a ser más dispersos, ¿verdad? o sea, eh, o sea, tienen mayor, eh, mayor rango de datos como tal, ¿verdad? Y esto tal vez con un boxplot, digamos, no se ve tan claro, de hecho, no sé si por acá lo tenía, creo que por aquí tengo, grado de alcohol por tipo vino, aquí está, ¿ven? Eh, acá tengo, el mismo gráfico es este, ¿verdad? Grado de alcohol por tipo de vino, eh, pero la forma, ¿verdad? no se nota tanto, ¿verdad? no se nota tanto, eh, como este, el gráfico de violín, entonces, si da mayor información, aquí, evidentemente, se nota distinto, ¿verdad? eh, evidentemente acá, pues, es más difícil, saber dónde está la, la media de esos, de esos datos, pero son otras formas de representarlo, ¿no? y bueno, acá debemos tener un mismo gráfico, el que está arriba, perdón, para verlo como boxplot, no sé si él tiene alguna consulta, hasta ahí, de esos, eh, de esos gráficos, adicionales que vimos, de boxplot, y, y la parte de violín, aquí tengo otros ejemplos, eh, no sé si se recuerdan, uno de los histogramas, que habíamos visto, eh, de grado de alcohol, eh, este caso, si no me equivoco, era el, cuando hicimos un grid, este era el gráfico inferior derecho, eh, donde se veían como dos, digamos, dos pseudo, distribuciones, ¿verdad? en el gráfico, en los datos, eh, básicamente eso se vea porque hay muy poquitos datos, ¿verdad? en esa, en ese cuadrante, aquí tenemos, tenemos los, los vinos blancos, con calidad de 9, eh, y estamos viendo la distribución de alcohol, ¿verdad? acá estamos haciendo un histograma, y esta, pues, pareciera que tiene como dos, ¿verdad? a dos concentraciones, acá en este grupo, y en este otro grupo, eh, de nuevo, recalco esto, básicamente, porque hay pocas observaciones, pero se ve así, eh, pero me, me ayuda a amplificar, digamos, cómo se ve esto, eh, desde el punto de vista, si tiene una distribución normal, lo cual, evidentemente, uno no, no esperaría que sea una distribución normal, aquí se ve, digamos, como el test, y desde el punto de vista de, eh, distribución por medio de Oxplot, se vería así, ¿verdad? aquí no están concentrados, con un dato atípico, que es únicamente un individuo, que es este que está acá, disculpen que me devuelvan, que sería este, eh, así es como se ve, como un Oxplot, eh, ven que aquí es el mismo comando, pero únicamente estoy usando un Oxplot, y ven que interesante se ve, con un, con un, con un gráfico de building, aquí me, ese empeño me gustó mucho, porque pareciera realmente una, una copa de vino, ¿verdad? donde acá están concentrados, ¿verdad? eh, en este caso, el grado de alcohol, eh, pero hay, hay atípicos, y aquí lo que es interesante, ¿verdad? es que no hay ninguna observación aquí, ¿verdad? tal vez con el, con el Oxplot, bueno, aquí se observa un poco, ¿no? ¿verdad? que no hay observaciones, tal vez es un poco más difícil de interpretar, pero aquí es claro, ¿verdad? que no hay, no hay observaciones del todo, ¿verdad? lo cual le es similar a lo que hubieran visto en la forma del histograma, es una forma de mostrar los datos, eh, donde se observa, pues, la información de una forma distinta, algunos dan cierta información, eh, más clara que otros, pero son herramientas que están disponibles, ¿no? eh, tanto para mostrar información, como para hacer un análisis exploratorio, ¿verdad? básicamente esas herramientas son un poquito más para entender, eh, los datos. eh, evidentemente acá estoy combinando, uno puede hacer varias cosas, por ejemplo, combinando, eh, lo que ya vimos, eh, tanto como Boxplot y, y los, eh, gráficos de Violín, o Violín Plot, en donde, eh, puse, por ejemplo, acá el X, en este caso es la calidad como factor, eh, y sumiendo el grado de alcohol, eh, pero vean que, estoy, digamos, adicionando un componente que es la parte, de facetas, y lo que hice fue, eh, hacerle un grab por tipo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, estoy viendo todo, perdón, la distribución de los, de los, eh, de los vinos tanto rojos como blancos, por calidad, que es, este, este X que está acá en el X Y, y veo como se distribuyen, y aquí puedo, puedo observarlo, y puedo tener ciertas interpretaciones, esta es la copilla que acabamos de ver, de los gráficos, perdón, de los vinos blancos con calidad 9, ¿verdad? evidentemente acá vemos donde hay más, eh, ¿cómo se llama? eh, perdón, donde no hay del todo, por ejemplo, vinos con calidad 9, que son tintos, ¿verdad? eh, y aquí se parte del grado de alcohol, por ejemplo, estamos comparando los de 8 con, tanto rojos y blancos, vemos acá donde, eh, digamos, hay más variabilidad, desde el punto de vista de vinos rojos, y los blancos sí tienen que tener mayor nivel de alcohol, ¿ok? eh, eh, aquí, aquí puse un ejemplo, nada más como para, eh, para mostrarles que uno podría hacer, digamos, estos gráficos de, de boxplot un poco más manuales, y hacer, digamos, uso, eh, de ciertos, de ciertos, digamos, como por ejemplo, la parte de puntos, uno puede, digamos, simular el boxplot, eh, lo cual puede adicionar cierta información, por ejemplo, acá lo que hice fue, eh, tenemos el ggplot, ven que lo dejé vacío, nada más para iniciar, eh, el, el plot como tal, y lo que hice fue hacer, cierta desgracificación de puntos, por ejemplo, perdón, grafica todos los puntos, simplemente, la calidad de los datos está en el eje X, que es esto que está acá, y el alcohol en el Y, entonces, bueno, aparecen estos puntos que están en negro, y, especialmente, lo que hice fue poner, eh, la, la, la media de los, de cada uno de esos, de cada uno de esos, digamos, subgrupos, por calidad, con otros puntos, verdad, aquí le puse el color, en, en rojo, que sería este puntillo que está acá, y lo que hice fue, usar otro gion disponible, eh, en ggplot, que son estos, eh, barras de errores, para mostrar como estos tipos de intervalos que se ven acá, ok, evidentemente, eh, este min que está por acá, eh, y este mínimo, eh, y este máximo, etcétera, los, lo que hice fue precalcularlos, eh, los, los precalculé a mano, perdón, acá en este paso anterior, para poder, para poder graficar, ¿no? Entonces, este paso, digamos, por eso es que es más manual, pero quería simplificar, que se puede hacer más, eh, manualmente, haciendo uso de ciertos gion, como la parte de points, y la parte de los, eh, de esas barras de error, eh, pero obviamente hay que hacer todo más manual, ¿verdad? Pero, esta es opción, ¿verdad? Sí, digamos, esa parte, eh, me pregunta aquí a Juan Martín, de los separos de confianza, eh, sí se puede hacer, ¿verdad? pero, ya habría que calcularlo, digamos, en este ejemplo, pues habría que calcularlo, eh, pues manualmente, manualmente, para mostrarlo. Ok, no sé si tiene alguna consulta adicional, ya vamos a ver, un par de temas, me parece, eh, de GGplot, y con eso estaríamos casi, finalizando, la sesión, y le mostraría un poco, la tarea, el número dos, para que vean que tiene que desarrollarse, ok, bueno, y aquí tengo, varias, varias set de consultas, que me han hecho, aparte de la imagen, de fondo, el color de las series, que básicamente, va a ser algo similar, a esto que está por acá, que voy a mostrárselos, eh, la ecuación de la serie, eh, y revisar la parte de los, de los X, para mostrar como ejemplos, eh, correct, si, convertir en serie, bueno, si, una vez me refiero, calcular manualmente, sería, pues, o sea, no es que el gráfico lo dé, este error bar, no es que lo va a dar, habría que calcularlo manualmente, y gracias por el, por el comentario, ok, entonces continuamos, ya, este es un tema, pues, más o menos rápido, que quiero mostrarles, de cómo, cómo poner ciertas etiquetas, eh, en un gráfico de, de, ¿cómo se llama?, de ggplot, puede ser bastante sencillo, eh, realmente es muy sencillo, y voy a mostrarlos con, creo que un par de ejemplos, para ver cómo se muestran etiquetas, en este caso, estoy utilizando un set de datos clásico, que está disponible en Air, que son autos de autos, de rendimiento de autos, eh, no sé, no sé si en la semana, en la clase anterior, hicimos un ejemplo, eh, hay ciertos, modelos de autos, eh, por ejemplo, acá tengo unos Porsche, Fiat, Ferrari, etcétera, y tenemos cierta información, desde el punto de vista de desempeño, o, eh, peso, eh, en este caso, millas por galón, etcétera, de los vehículos, y para ejemplificar este punto de etiquetas, lo que hice fue un gráfico de dispersión, ya que tengo acá puntos, viendo el peso del vehículo, según, eh, según el rendimiento de millas por galón, curiosamente, aquí ven, entre mayor peso, evidentemente, menor el desempeño, o sea, gastan más combustible, pareciera, y lo que hice fue adicionar, pues, las etiquetas, como para, y para poder leer, qué es cada cosa, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues, súper sencillo, hay otro, otra capa, en este caso, otro GM, que es el text, que me permite adicionar esas etiquetas, ahora, si utilizan este, pues, evidentemente, hay que especificar en algún lugar, cuáles son las etiquetas, y es súper sencillo, en la parte de aesthetics, hay un parámetro, de la aesthetics, que es la etiqueta, y en este caso, bueno, este label en inglés, yo especifico cuáles son las etiquetas que quiero mostrar, y en este caso, puntual, es el nombre de los individuos de este, de este data set, ¿no? O, perdón, de este frame, data frame, y listo, ¿verdad? Entonces, ya con solamente eso, habiendo especificado las etiquetas, y esta capa que quiero mostrar, y esta capa que quiero mostrar, pues, se van a, se van a, a poder visualizar, ¿no? las etiquetas, así como se muestran en este gráfico, esto obviamente, pues, como observan, hay ciertas etiquetas que son, básicamente, elegibles, dado que están sobrepuestos a alguna información, entonces, hay ciertas herramientas, que uno puede, usar, para tratar de mejorar un poquito la visualización, se van a mejorar, ¿verdad? Pero no todas van a, a evitar, por completo, el, el problema, dependiendo un poco de la cantidad de observaciones que quieran mostrar, ¿verdad? Entonces, entre más observaciones, pues, va a ser más complejo, evitar, la sobreposición, y entre menos, pues, más fácil, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esas cosas? Hay varias formas, ¿verdad? Hay una súper sencilla, del mismo, perdón, del mismo, geom text, que es este parámetro, súper sencillo, que es evitar el overlap, entonces, automáticamente, al poner este parámetro, pues, la herramienta, digamos, por así decirlo, ejecuta, alguna estimación, de dónde colocar la etiqueta, para evitar ese overlap, y, pues, yo diría que hace un, hace un buen trabajo, pues, no es perfecto, pero, digamos que, mejor la visualización, únicamente, con este, con este parámetro, de overlap, ¿ok? Otra forma, tal vez, digamos, no evitar, evitar el problema, el problema de overlap, simplemente, mostrar la información, de otra forma, que tal vez, visualmente, es más, es, es, menos, menos sucia, es simplemente, cambiando, la forma que yo quiero mostrar, las etiquetas, y, en vez de text, lo que utilizo, son label, ¿ok? Entonces, ven como acá, es la misma información, que estaba aquí arriba, disculpen que me regrese, es esto mismo, que está acá, ¿verdad? Pero, con label, dado la forma, en que se muestra la información, se ve un poquito, más limpio, ¿verdad? Si bien, hay sobrepocionamiento, de las etiquetas, pues, es más fácil leerlo, ¿verdad? Evidentemente, algunas van a estar, ocultas, pero, es más legible, que lo anterior. Pueden utilizar, también, esta opción, de, de label, ¿ok? Eso, quería mostrárselos ahí, como, como forma, de poner las etiquetas, ¿ok? Hay más, o sea, hay más tipos, de, 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 de GAMs, disponibles, en el paquete, ggplot, no recuerdo, si subí, una documentación, ahí, de, de, de GAMs, disponibles, si no, lo subo, no sé, si lo subí, al, al foro, voy a subirlo, para que vean, otras, eh, otros tipos de gráficos, que podrían, podrían hacer, eh, que pueden explorar, también, eh, este otro ejemplo, de dispersión, eh, que voy a introducir, este archivo, dado que les va a aparecer, en la, en la tarea, por eso les explico, un poquito, este, este, este ejemplo, que tengo acá, es con, con datos, de indicadores, eh, diversos indicadores, por país, y en el ejemplo, que tenemos, eh, son estas variables, bueno, en este ejemplo, creo que en la tarea, había más información, si no me equivoco, o si no, en la siguiente tarea, había más información, donde lo que tengo es, eh, pues el país, al cual estoy, digamos, midiendo estos indicadores, tengo una variable de población, de millones, del país, en 2014, y ciertas tasas, tanto de mortalidad infantil, fertilidad, como esperanza de vida de nacer, total, o, por género, y, pues, unas variables, de, eh, digamos, de geográficas, de, a qué, a qué país, eh, representa, o pertenece esa, o en qué región está el país, ¿no? Con estos datos, eh, lo que quiero ejemplificar de nuevo, es, algunos, eh, conceptos, que ya recalcamos, eh, de una forma más, eh, más explícita, utilizando el gplot. Hemos utilizado, por ejemplo, los histogramas, los jumpy histogramas, la parte de puntos, eh, los de boxplot, los gráficos de violín, y todos esos, básicamente son, son, son componentes de la gramática, de objetos geométricos, eh, y uno puede especificarlos, de una forma explícita, eh, en gplot, y es el ejemplo que estoy poniendo acá, eh, bueno, voy a emitir esta parte de las etiquetas que ya lo conocen, ¿verdad? Aquí tengo mi gplot original, o usual, el básico, donde tengo mis datos, que quiero mostrar, eh, en el x y y, en este caso es mi esperanza de vida, contra la tasa de fertilidad, que es lo que estoy mostrando en este gráfico, perdón, esperanza de vida al nacer, contra la tasa de fertilidad, y estoy mostrando en el color, eh, la región, a la cual pertenece ese país, por ejemplo, acá los morados son Europa, y los, los rojos o rosados es África, los países de África, ahorita voy a llegar a la interpretación del gráfico, y aquí explícitamente estoy, eh, mencionando que quiero, eh, o sea, que, que objetos de la gramática estoy modificando, por ejemplo, acá en la parte de geom, estoy diciendo que voy a utilizar puntos, o sea, la red de dispersión, en la parte de, de stats, simplemente no voy a hacer ningún cálculo, o sea, no voy a hacer ninguna suma, conteos, entonces, se, se especifica por medio de, de la identity, y así puedo especificar, eh, otros componentes de la, eh, ¿cómo se llama?, de la gramática, por medio de este, de esta función de layer, entonces, otra forma de ponerlo, que nada más para que lo tengan claro, eh, y si se encuentran ejemplos con ggplot, pues sepan a qué se refiere eso, ¿verdad? Entonces, básicamente son modificadores, de cada uno de los componentes de la gramática, que especificamos, y pues acá está el, el ejemplo, ¿no?, eh, acá claramente se puede ver una relación clara, entre la expectativa de vida al nacer, con la tasa de fertilidad, eh, donde aquellos países con, con tasa de fertilidad mayor, pues pareciera que, la expectativa de vida tendría a ser menor, y lamentablemente, pues está concentrado, en, en países de, de África, y después un poquito en, en, en países de, de Asia y, bueno, de Oceanía, ¿verdad? Mientras que en Europa, claramente, y, bueno, bastante en América, mayor expectativa de vida al nacer, con menos tasas de fertilidad. Esa tasa de fertilidad, sí, entonces esto me debe leerse como tasa de natalidad, pero bueno, voy a revisar esa etiqueta, ok, eh, aquí tengo otro ejemplo, donde estoy combinando, eh, más, más, eh, objetos o tipos de gráficos que no habíamos visto, nada más como para resaltar esa parte, eh, y pues adicioné ciertos parámetros, objetos que no pueden modificar, por ejemplo, estos, eh, perdón, aquí tengo de nuevo los, los mismos datos, ¿verdad? Eh, eso es un gráfico de dispersión, pero le adicioné, eh, ciertos objetos, que nos ayuden, digamos, a hacer una interpretación muy fácil de los datos, como son nuestras barras verticales, que ya la habíamos usado, o simulado con, 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 con Aviline o Aviline, en Plot, y en este caso, lo estamos especificando con, V-Line o Vertical Line, en GG Plot, eh, y nada más especifico, pues, donde quiero poner la línea, ahora, eh, acá obviamente lo puse manual, eh, porque lo que hice fue segmentar, digamos, manualmente, esos, esos grupos para la redundancia, y, eh, lo que, perdón, recibe V-Line, son parámetros, desde el punto de vista del formato, acá, eh, tanto el color, como el tipo de la, ¿cómo se llama? El tipo de la línea, no sé si por acá puse los valores posibles, si no los pongo, bueno, aquí están, perdón, acá está el tipo de la línea, para saber qué tipo estoy mostrando, y, por lo que hice fue segmentar, básicamente, en gráfico, en cuatro grupos, ¿verdad? Aquí los países, eh, con menor expectativa de vida, eh, acá también siguen esos otros, y los países ya con mayor expectativa de vida, y menor tasa de natalidad, como para además, como para resaltar ciertas secciones del gráfico, ¿ok? Y vean cómo hay otros tipos de, de gráficos, que estamos, eh, mostrando ahí. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional, ok, ya para, culminar, eh, uno de los, eh, componentes de la gramática, que era la parte como de, de, de stats, o, o medidas, que uno puede, eh, aplicar, eh, hice un par de ejemplitos acá, como para mostrar, eh, cómo hacer conteos de datos, como para simular un, un histograma, eh, y lo que estoy utilizando acá, es, este stat de, de conteos, simplemente tengo mi set de datos, el variable que, eh, sobre el cual digamos, quiero hacer los conteos o las agrupaciones, y con este stat de count, pues simplemente me, me voy a generar, perdón, este archivo, que no es más que el conteo de, eh, individuos, en este caso, eh, por área, donde área es como una región geográfica, ¿ok? Entonces también se pueden utilizar este tipo de, eh, de agrupaciones, y en este caso la métrica o la medida, perdón, que estoy aplicando, es el count o el conteo. Este stat, también se podría utilizar, perdón, que me vuelva, donde está este layer acá, podrían poner acá el stat que les mencionaba, que quiero aplicar, ¿ok? Eh, si utilizan un stat, tienen que tener cuidado, o entender bien, qué, qué operación van a, realizar, como para que tengan sentido, y qué tipo de gráfico, eh, lo están haciendo, ¿verdad? Si es un gráfico de puntos, pues, dependiendo, eh, de lo que ponga acá, no va a tener mucho sentido. ¿Ok? Eh, vamos a ver este otro ejemplo que tengo por acá, es para, eh, que vean otra, 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 perdón, otra opción del, del, ¿cómo se llama? Del stat, y en este caso, es para, eh, hacer, de nuevo, hacer como una simulación, de, eh, ¿cómo se llama esto? De, de histograma, pero en este caso, estoy utilizando una variable, eh, digamos así, continua, por así decirlo, que sería la expectativa de vida, eh, total, y lo que hice fue dividirla, en rangos de 10. Esa variable que estaba acá, era discreta, ¿verdad? Entonces, pues, de ahí simplemente ponen las, los valores posibles, de cada categor, de las categorías de esa variable, y listo, pero si es una variable continua, imagínense acá que es una variable continua, ¿cómo lo voy a dividir? En este caso, lo estoy dividiendo en rangitos de 10, y hacer los conteos, ¿ok? Y de nuevo, pueden hacer ciertas, eh, parametrizaciones, o configuraciones de, de, de propiedades, en este caso, ejemplifique, por ejemplo, con el, color de la, de la línea, si fuera, si quieren, si quieren hacer el relleno, sería con fill, por ejemplo, para que vean como, como hacerlo, ¿ok? De nuevo, estos son conteos, serían conteos, eh, de nuevo, otro ejemplo, para que vean que hay, hay más parámetros, igual aquí no estamos, como les mencionaba al inicio, pues no voy a, ah, pues mencionar cada posible parámetro, de cada posible método, porque, pues, no nos daría tiempo, literalmente nos daría navidad, y acá, lo que estoy ejemplificando es, que estoy modificando la forma, en que estoy, mostrando, esos, esos conteos, en vez de, en vez de hacer esta barra, que es como el default, estoy haciendo como estos, estos style, o graditas, ¿verdad? por así decirlo, estas líneas, para ver la distribución, dependiendo de la, de la métrica, eh, puede ser útil, ¿verdad? Verlo así, y vean que de nuevo, pues simplemente, acá para ejemplificar, eh, puedo, hacer siempre uso, de, de lo que ya conozco, por ejemplo, la parte de facetas, eh, y en este caso, lo que hice fue segmentarlo, por, por área, entonces vean que acá están las áreas, ¿verdad? cada una de ellas, eh, y veo la distribución, en este caso, eh, eh, ¿cómo se llama? de, de expectativa vial en el ser, y aquí, de nuevo veo las mismas, las mismas conclusiones, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo, esto es Europa, ¿verdad? Donde hay más países, evidentemente, con mayores, eh, o con más cantidad de países, donde la expectativa de vida es, es, es alta, ¿verdad? Más de 70, eh, y mientras que, por ejemplo, África, que es esta que está por acá, pues lamentablemente, hay, una mayor cantidad de países, con, eh, expectativas de vida, eh, más, más inferior, digamoslo así, ¿verdad? Entre 50 y 60, más acumulados en 60, ¿ok? Otra forma de mostrarlo, ¿no? Es, también para recalcar, este uso de las facetas, uno puede siempre usarlas, independientemente de, del, del GEOM que estemos utilizando, ¿ok? Eh, aquí otro ejemplo, simplemente, para mostrarles, que, vamos a utilizar la parte de línea, y ese sería el resultado, ¿verdad? Evidentemente, ya no estamos utilizando, estos tiles, que están acá, simplemente líneas, se puede ver un poquito rápido, por ahí, dado que ya esta parte, pues está más, más clara, y acá el mismo ejemplo, pero dado que es un poquito difícil de leer, lo que hice fue, pues segmentar, de las facetas, el mismo ejemplo, pero con facetas, pero básicamente lo mismo, y aquí, pues obviamente, los resultados son los mismos, y en este caso, bueno, aquí cambié, lo que hice fue ver, tasas de mortalidad, perdón, aquí Europa, donde se muestra, las necesidades de mortalidad, pero para verlo más fácilmente, por área, o básicamente, es por continente, pues acá se puede, dividir, usando la parte de las facetas, ¿ok? Recuerden acá, que no, no puse libre, el eje Y, de tal manera que, son comparables, ¿verdad? Pero, si hubiesen muy poco datos, en una de ellas, pues, teníamos el efecto aquel, que no se observaba bien, en la distribución. Esta parte, también es interesante, y quería mostrarles, con un ejemplo, donde uno puede, hacer ciertas modificaciones, en la forma, que estamos mostrando el gráfico, y la sintaxis, aquí, es un pollo más compleja, por eso me notaría mucho, uno puede hacer ciertas operaciones, como esta, había un ejemplo, donde yo mostré la cantidad de países, que voy a doblar rápidamente, disculpen, que es este, aquí estamos mostrando el count, que es básicamente la cantidad de países, por región, pero yo también lo puedo mostrar, como una distribución, así, como un porcentaje, y lo que hice fue, acá simularlo, manualmente, contando, perdón, dividiendo la cantidad, perdón, dividiendo la cantidad, de países, por área, en este caso, por estas áreas gráficas, entre el total, ¿verdad? Entonces, es un porcentaje, ¿no? La distribución, y lo puse de esa forma, y lo que hice es estos ajustes, perdón, a las etiquetas, perdón, a la escala del eje Y, para mostrarlo como un porcentaje. Entonces, como ven, uno puede empezar a hacer ciertas cosas, más, más, más sofisticadas, hay que entender un poquito la sintaxis, de algunas de las operaciones, pero están disponibles, en el caso que, por ejemplo, que ustedes, así lo, así lo requieran, acá, pues, un ejemplo similar, con ciertas, modificaciones, en este caso, lo que hice fue modificar, el, el tipo de, el tipo, ¿cómo se llama? El tipo de, de la, de las líneas, en este caso, son puntos, por eso aquí lo puse como punto, y ven que está como, igual como porcentaje, ¿verdad? A diferencia de esto, que teníamos, cantidades, entonces igual, se pueden hacer, ¿verdad? Simplemente, especificando, qué es la variable, que yo voy a, que voy a graficar, aquí también, quería mostrarles, ya con esto vamos a finalizar, otras formas, de, de evitar overlap, en los gráficos, ya vimos un par ahí, digamos, a partir de las mismas opciones, que tenía, text, o utilizando label, en vez de, en vez de, ¿cómo se llama? En vez de text, y si bien no es, digamos, no es una forma, de evitar el overlap, desde el punto de vista, de visualización, de las etiquetas, hay un, hay un tipo de objeto, que me permite, más bien manipular, un poquito a nivel de datos, ¿ok? Y ese objeto, es este que dice jitter, este que está acá, este que estoy resaltando, en, con el cursor, aquí les estoy mostrando, un ejemplo, esto era, con, con el mismo set de datos, aquí me estoy enfocando, en estas regiones, de Europa, y de Asia, me estoy enfocando, me estoy enfocando únicamente en esos, en esos países, y lo que hice fue un gráfico de dispersión, este que está acá, viendo la mortalidad, con la tasa de, fertilidad, esos que están acá, haciendo un gráfico de dispersión, y mostrando las etiquetas, aquí hay otra forma, de mostrar las etiquetas, vean que aquí no puse label, sino puse las etiquetas, dentro del, del gem de texto, y se muestra así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, de estos dos, de hecho no se ven muy bien, es el mismo punto, si usted ve en los datos, es el mismo punto, y por ende, hay ese overlap, y con este guión, que voy a mostrarles acá, más abajo, voy a hacer, o se va a hacer ciertas modificaciones, desde el punto de vista de los datos, para visualizarlo mejor, entonces, este es el gráfico, y vean ahora, con el ejemplo que está abajo, cómo se hace un poquito más legible esto, y voy a resaltarlo, entonces vean, voy a mostrarlo con, con este ejemplo, y lo que hice fue, adicionar, este guión, que dice, jitter, para que me separe, aquellos elementos, que sean similares, ok, entonces, tengo mis datos, todos los ejes, todas las etiquetas, son las mismas, los rangos, en los ejes, X y Y, y lo que estoy mostrando, adicionalmente, voy a resaltarlo, vamos a resaltarlo, tal vez, tal vez acá, voy a resaltar esta parte, tal vez, que puede ser confuso, este jitter, que está acá, estoy mostrando con el cursor, no es más que un gráfico de dispersión, estas dos variables, vean que no estoy utilizando text, para mostrar las etiquetas, voy a hacerlo manualmente, para resaltar a todos los países, que me interesan, y, en el gráfico, lo que estoy resaltando es eso, vean que puse acá un círculo, ese círculo, ¿cómo lo puse? lo puse, por medio de lo que tengo resaltado, en el comando, esa instrucción, que básicamente, es un punto, con estas, coordenadas, 3 y 1.1, y lo que hice, es ponerle un tamaño a ese punto, realmente se convierte en un círculo, y le estoy poniendo la forma, esta forma es para, especificar que básicamente, no va a estar rellenito, y le puse el color rojo, entonces lo que hice fue, agregar ese punto, y vean como, aquí ya los puntos de distancia, aquí también no se aprecia mucho, si ustedes ejecutan varias veces, este jitter, esto va a ver un poquito, porque es un, es casi aleatorio, que empieza a tratar de, digamos, separar esos puntillos, esos que están acá, inicialmente estábamos, totalmente sobrepuestos, y acá los separó un poquito, eso es lo que quería amplificar con jitter, y, o jitter, y lo que hice adicionalmente, para mostrarles, que uno puede, poner etiquetas, si uno quisiera, pues manualmente, ¿verdad? Y, en este caso, lo que hago, es uso de la función que hice, esta denotación, voy a decir annotate, ok, y lo que especifico, es, pues, los parámetros, básicamente, de coordenadas, bueno, que voy a ir a un texto, y las coordenadas de ese, de ese texto, y cuáles son, la dieta como tal, en este caso, el país Portugal, y el color, y acá también puse la Corea del Sur, ok, entonces, esta es otra opción, que está disponible, para tratar de, evitar esos overlaps, no siempre va a ser posible, y tal vez hay que ser algo más manual, pero están disponibles, pero están disponibles, para, para sus opciones, este warning, que está acá de nuevo, recuerden que, usualmente se genera, cuando estoy, enfocándome, tal vez en una región, por ejemplo, acá de 1.4, y de 1.5, y hay elementos, datos que salen, están fuera de ese rango, y esto es porque yo definí, los límites manualmente, ahora que es eso, que estoy resaltando acá, en este caso, nada más para resaltar, ese comentario, que está por ahí, no sé si tienen alguna consulta, esos ejemplos, que están acá, lo que hice fue, cambiar el tema, de los gráficos, para que vean, que se pueden modificar, ciertos atributos, desde el punto de vista de color, es una forma de ponerlo, por ejemplo, acá, lo que hice fue cambiar el color, de todo el tema, lo que hice fue ponerlo en azul, entonces van a ver, como tanto el título, como los ejes, están en, ¿cómo se llama?, están en azul, y adicionalmente, uno podría sobreescribir, componentes específicos, como por ejemplo, el eje X, que está en verde, aquí lo que hice fue, puedes ponerlo en verde, ¿verdad?, entonces, son cosas, desde el punto de vista, de visualización de colores, formas, tamaños, que podrían modificarlo, directamente sobre el tema, e inclusive, si modifican el tema, pueden de nuevo, sobreescribir elementos particulares, muy puntuales, en este caso, por ejemplo, las etiquetas del eje X, en punto de sentencias, y los componentes, que hay que usar, pues, van a aprender, de lo que quieran cambiar, podría ser que hay, que haya que hacer, alguna, alguna búsqueda, digamos, para ver exactamente, cuál lo podrían modificar, pero una vez que, se familiaricen con, con las mismas, digamos, propiedades, pues es fácil, ¿verdad?, es fácil su uso, y acá simplemente, está otro tema, para cambiar el, el, ¿cómo se llama?, el, el gráfico, el tema gráfico, aquí lo que hice fue, manualmente, modifiqué, los colores, que yo quiero mostrar, en, en mi field de las barras, por medio de este, field manual, y, también la posición, de la leyenda, que ya la habíamos explorado, con, con esta ley, en position, son, formas de modificar, básicamente, para, perdón, el tema del, del gráfico, que están disponibles, básicamente, todos los, componentes del gráfico, etiquetas de los ejes, las leyendas de los ejes, obviamente, la leyenda como tal, el título, colores, etc., todo es, básicamente, modificable, o parametrizable, y, justamente, lo que vamos a apoyarnos, es, de nuevo, en la parte de temas, para hacer esas modificaciones, ok, por aquí, me hacen una consulta, eh, otoniel, sobre, ggmap, eh, no lo agregué, no lo agregué, otoniel, en esta parte, de, de ggplot, eh, vemos, vamos a ver mapas, eh, herramientas de uso de mapas, en la siguiente clase, pero, no, no creo, me parece que no puse ggmap, lo podría agregar, como un ejemplo, en el caso, que te interese, y lo subo ahí, en el, en el, en el, en el foro, para que tenga algún ejemplo, lo podríamos agregar, pero no, en la clase de hoy, de lo que íbamos a ver de ggplot, pues básicamente, con esto, acá veíamos, pero lo puedo agregar ahí, para que, para lo, para que lo tengan presente, con algunos ejemplos, entonces voy a agregarlo acá, en minutos, un segundo, gracias, Juan Martín, voy a agregarlo entonces ahí, ahí lo que hemos, tratado de hacer, es en función, pues a los comentarios, eh, de cada curso, pues ir agregando, eh, cosas que, pues les, les ceden su interés, eh, y para darle valor, verá, agregarle valor a esto, entonces lo que podemos hacer, es agregar ggmap, en el curso, pues en la clase, pues no lo tengo, voy a agregar algo en el foro, de ejemplos, y lo conciliaríamos, para, pues para las siguientes, versiones como tal, del, el curso, entonces voy a agregar, esa nota aquí, gracias por el, por la consulta, eh, Otoniel, no sé si tienen alguna, consulta adicional, pero ahí veo todavía, Diego, que su compañero, Jonathan o Martín, eh, Lil Marlon, Max, Mónica, eh, Otoniel, Wendy, y bueno, obviamente también, Oldemar de Promedad, no sé si tienen, eh, consultas adicionales, eh, si no, les muestro, la tarea, número 2, aquí vamos a ver, dónde la tengo, gracias, gracias Diego, si por favor, es bastante, contenido siempre, y lo que tratamos, es pues de, por lo menos de mostrarles, parte, no, parte en este caso, de estos paquetes, eh, obviamente no se puede dar, no da tiempo de darlo todo, eh, pero, eh, ahí lo revisan, eh, y si tienen también dudas, eh, y las abarcamos, no, tanto en el foro, déjenme abrir la tarea aquí, un segundito que, se me hace cerrar la sesión, y la idea también es que, pues que vean, obviamente como les digo, no, pues no da tiempo de ver todos los, eh, parámetros y demás, pero les da una idea de qué hay, gracias, gracias Juan Martín por el, eh, por el, el link, aquí, eh, Juan Martín nos está dando, nos está compartiendo un link, donde pueden ver información de, pues hay bastante, de verdad, realmente hay, pues hay bastante, en línea, eh, que ustedes pueden, pueden, pueden revisar, a veces, es un poquito difícil, a veces encontrar más bien los, los materiales, eh, y parte de lo que estamos haciendo, pues es, es, es enfocándonos, no, y darles una guía, para que les sea más fácil, voy a también subir ese link, en el, en el, en el, bibliográfico, para que los tengan ahí, documentados, ok, entonces aquí está la tarea, eh, número 2, eh, bueno, las mismas especificaciones de siempre, que ya ustedes conocen, eh, y, en esta, básicamente nos vamos a enfocar, en el último ejemplo que les mencioné, eh, de indicadores de los países, son 214 países, eh, y los mismos indicadores que ya, que ya vimos, y, eh, toda la tarea está en función de, eh, ggplot, ok, entonces la idea es que pues hagan ciertos, eh, tipos de gráficos, eh, tanto de puntos, o histogramas, eh, box plots, eh, únicamente en función a esos, eh, ¿cómo se llama? en función a esos, eh, a ese set de datos, eh, en cada una de las consultas, trataré de especificar la variable puntual, tal y como se llaman en el data frame, para que, o bueno, en el chivo de datos, para que no se confundan, usualmente cuando hablo de región, me refiero a esta variable, que es el rec, eh, y si hablo de, a menos que hable específicamente, o explícitamente de esta, que es otra, que es área geográfica, eh, pues ahí lo especificaría, eh, pero básicamente todo es de ggplot, eh, eh, la mayoría de elementos, eh, eh, son cosas que hoy, de lo contrario, lo especifico puntualmente, hay que, para que hagan, utilicen ciertos parámetros, y los exploren, eh, y creo que todo está, está cubierto, igual, si tienen alguna duda, voy a, obviamente lo poner ahí en el, en el foro, pero, debe estar cubierto por lo que vimos, y de nuevo, si no está, lo que hice fue, por ejemplo, pues hacer la sugerencia de cuál es el, el, ¿cómo se llama?, el comando o la instrucción que deben usar, eh, por ejemplo, en este caso, este fillman, entonces ahí le hago como la sugerencia, de qué deberían utilizar para, como una guía, ¿no? eh, entonces le echan un ojo cuanto antes, para que lo, eh, eh, para que si hay alguna duda, eh, pues lo ponemos cuanto antes, ¿verdad? eh, de nuevo, hay un par de consultas, tal vez ahí en, en la virtual, eh, y estas las, las reviso. Eh, muchas gracias, Juan Martín, por el comentario. Hay siempre ahí contenido que podemos agregar, eh, pero, eh, de una limitante de tiempo, evidentemente, ¿verdad? Entonces, no, no, no podemos verlo todo, y también queremos ver algunos otros paquetes, que también son muy útiles, no, únicamente GGplot, y la otra semana lo estaríamos viendo, para que los tengan a mano, ¿no? Eh, bueno, eso sería, eh, de mi parte, a todos los, eh, a todos los que nos acompañen, eh, no sé si tienen alguna otra, eh, consulta o comentario, de lo contrario, pues, eso sería todo por el día de hoy, nos estaríamos viendo, eh, la próxima semana, no olviden poner sus inquietudes cuanto antes de las tareas, en el, en el foro para evacuarlas. de nuevo, gracias Diego, gracias a vos, y buenas noches, eh, que la pasen muy bien, eh, donde ustedes estén, ya sea, tenemos gente de varios países, no recuerdo todos en este momento, eh, que la pasen muy bien, entonces, nos veríamos la próxima semana, eh, saludos, y buenas noches, chau. ¡Gracias!